Buenos días a todos y a todas, y bienvenidos a todos y a todas también. Pues empezamos el orden, el pleno del día de hoy, 19 de julio del 2018, con el siguiente orden del día, aprobación del acta del 14 de junio del 2018, algo que decía el acta. Sí, yo tengo una observación, la primera vez que hago una observación del acta, es que la verdad es que aquí se pone, ahora no me sé en qué capítulo está, es que yo en algún pleno he venido a decir, de que... ¿Pone en un pleno? No, no pone en un pleno, lo que pone, no sé dónde lo habría dicho, es que no lo encuentro ahora, pero viene a decir que en algún momento yo he dicho que no es obligatorio contestar en euskera a las personas que vienen a referir, de hablar euskera y que vienen a referir eso. Yo, que tenga conciencia, que tenga conciencia, no recuerdo haber dicho tamaña bestialidad, por qué, por ley... Dale al micrófono, por favor, mi mamá. Por ley... Adelante. Por ley... No tengo que... No lo puedo decir, porque la ley precisamente está para lo que está, ¿no? La ley foral dice lo que dice, y en todos los sitios donde he estado, lo he considerado que es así, en Pamplona tuve la ocasión de incluso de ponerlo en marcha, este sistema, y también por lo que hay en Orgoyen. La ordenanza de euskera también lo dice clarísimo. Entonces, yo a mí me gustaría que se me aclarase, porque no sé en dónde lo he podido decir, ni cuándo lo dije, ni cómo. Y quisiera saber en qué preciso instante dije yo eso. Porque si dije eso... Ya, pero... Eso es una cosa que yo entiendo, una cosa que tú le pidas a Brayson, en este caso, que es el que lo dijo, una aclaración con respecto a cuándo dijiste eso, pero él, en el pleno, dijiste eso. Sí, sí, yo quisiera saber cuándo y dónde dije eso. Pues a mí me gustaría que se lo aclaraseis, cualquiera de los dos, porque estabais delante cuando lo dijo la comisión. Yo haya... Incluso hubo... Incluso, si os vale para recordar, cuando fue el comentario, terminó que te hicieron un comentario sobre la euskera y la chistorra, como esto de Navarra, donde estábamos todos delante, lo dijiste en la comisión, sí. Dijiste, afirmaste, incluso estuviste un rato ahí insistiendo e insistiendo en que los vecinos y vecinas de Orcoye no tenían derecho a ser atendidos en euskera. Y estábamos todos delante, porque fue una reunión... ¿En qué comisión era? Pues en la... Hace dos comisiones... ¿En la de mayo? Creo que sí, o sea, creo que fue en la de mayo. Me extraña una barbaridad. Bueno, incluso te corrigieron, haciendo un comentario jocoso respecto a la chistorra y a la euskera, como... Yo la verdad que no lo recuerdo. Me extraña que haya visto y ojo... No sería una broma, no sería alguna broma, alguna fijada, sí. Porque si... Para nosotros no es una broma con la chistorra y... Ni lo hiciste como broma. Perdona. No, a ver, lo de la chistorra no lo dijiste tú. Fue la contestación que te dijeron para ver si ya reaccionabas y entrabas un poco en razón y veías que lo que había soltado por la boca era una barbaridad. Y es... Si lo han dicho... Pues me alegro que dos meses después aceptes que es una barbaridad lo que dijiste, pero lo dijiste. Pero es que me extraña verlo. A ver, creo que hay grabaciones de las comisiones de audio o de alguna otra. Creo que no grabamos. Sería un poco mal de negociada. Esperamos que estábamos todos delante, que si lo escuchamos todos. Con respecto al acta, en este sentido... Nadie no. Ramón ha sentido con la cabeza que recordaba la situación. Fue un comentario. Que eso ya lo aclararemos. Eso no tiene que ver con el acta. En el acta, tú en el pleno dijiste que... Sí, sí, sí. Pues no hay nadie que corregir. Vamos, luego ya será otra cuestión. La aclaración con respecto a si lo dijiste, si no lo dijiste, pero en el acta, él dice, dijo en el pleno anterior, que tú dijiste eso. Luego será cierto o no, pero... Lo aclaramos. Vale. Venga, pues algo más al acta. Pues pasamos al punto número 2, propuesta de programas de actividades culturales y deportivas curso 2018. El dictamen que presenta la Comisión Informativa, por lo que propone al pleno aprobar la propuesta de programas de actividades culturales y deportivas para el curso 2018-19, presentado por el Servicio de Cultura y Deporte, que consta en documento a NESO. A este dictamen hay una enmienda del grupo de H. Bildu, que dice lo siguiente. En lo que respecta a las tarifas de actividades deportivas y culturales adultos, proponemos modificarlas para que la cantidad subvencionada por el ayuntamiento sea igual independientemente de la actividad que se realice, evitando así desigualdades que se vienen produciendo en años anteriores, por lo que proponemos que las tarifas a aplicar sean personas empadronadas, 50% coste de actividad, no empadronadas, 100% coste de actividad y cuota joven, 25% coste de actividad. ¿Algo que decir? Primero hay que hablar de la enmienda. ¿Algo que decir algo en la enmienda? Subvencionada en un importe muy elevado y otras en uno bastante menor. Entonces, recogiendo lo que muchas veces se ha comentado aquí respecto a lo que se quiere subvencionar de manera habitual, que es el 50% del coste de actividad, pues lo que planteamos es que haya tres tarifas donde los empadronados asuman el 50% del coste de la actividad sea el que sea, las no empadronadas el 100% y hemos planteado para cuota joven un 25% porque haciendo el cálculo de lo que pagaban con la tarifa que se propone viene a ser un 25% menos la tarifa joven. Entonces, por eso hemos planteado que sea un 25% de coste de la actividad y eso respecto a las tarifas. Cuando dices que la cuota joven el 25% del coste de la actividad es lo que se plantea en las cuotas, ¿no?, aproximadamente. Sí, por eso hemos puesto el 25% porque hemos calculado... Mira, la idea... Hemos hecho la comparativa entre el 155 y el 155. Mira, la idea que teníamos nosotros en este caso es, ya que este año es un año especial porque se ha recuperado la gestión indirecta que hasta ahora se llevaba en las instalaciones. Se ha hecho una propuesta más o menos conjunta de actividades. Este año como primer año no queríamos tocar muchas cosas. Por eso se proponen aproximadamente las mismas cuotas del año pasado. ¿Que es motivo de estudio a futuro para futuras temporadas? Pues no digo que no. Pero a mí me parece que este año no sería adecuado el tocar mucho nada. Porque no sabemos cómo va a ser. Hay otra historia también que es que no todos los monitores cobran igual. Entonces ahí también varía un poco en lo que paga la gente. Que puede ser que... Pero independientemente de lo que cobren ese es el coste. En la subvención... Entonces, como van a pagar, los alumnos van a asumir el 50% del coste, si la actividad es más cara pues pagarán más. Si es más barata pagarán menos. No como hasta ahora que venían pagando todos igual y en el... Como nos han dado uno de este año esto, pues tampoco podemos... O sea, tenemos que hablar con lo del año anterior. En los cálculos aquellos que planteamos había actividades que el usuario estaba asumiendo el 89% del coste de la actividad y había otras donde asumía el 35%. Entonces, para que acabar con esa desigualdad y puesto que no tenemos el coste de cada actividad individualizado y no podemos proponer pues esta actividad tanto, esta actividad tanto, pues lo que queremos plantear es que algo que sea pues de alguna manera sin desigualdades pues igual para todo el mundo ahora manteniendo los descuentos que se proponen y estamos hablando solo del importe de las tarifas. De una manera que pues lo que dice es Julia pues si tú haces una actividad que es muchísimo más cara pues es lógico que asumas el mismo porcentaje o es un planteamiento que se nos hace aquí de sobre porcentajes que asumas el mismo porcentaje que otra persona que haga una actividad que sea más barata. Yo vuelvo a insistir sin un estudio más a fondo sin un estudio de la parte técnica de que tiene luego que gestionar los programas y es quien hace básicamente en un tanto por ciento muy alto la propuesta yo no me atrevo nosotros no nos atrevemos que puede ser puede ser que a futuro este año ya digo que es un año especial puede ser que a futuro haya que darle una vuelta pero yo inicialmente no lo veo no lo veo porque no sé la repercusión que va a tener esta y aparte que se ha intentado ajustar puede haber cursos puede haber cursos que por la razón que sea así se pretenda o se quiera o se proponga pagar más en detrimento de otras o en beneficio de otras que igual es interés de sacar la actividad aunque el usuario pague menos yo no me atrevo yo lo que es nosotros no vamos a admitir la enmienda que es mejor que funcione este año así hasta que se empiece a mirar de otra manera hay que estudiarlo más sobre todo que lo tienen que estudiar los técnicos a mí es todo que repercusión tiene con respecto a las tarifas y con respecto a los déficits a los superávits y a la repercusión que puede tener esto en determinadas actividades porque ya lo que digo puede ser que en una actividad por el interés tanto político como técnico interese que el usuario de esa actividad pague una cuota inferior a otras actividades que posiblemente se pueda pagar más ¿no? eso ¿algo que decir vosotros? ok yo pienso nosotros pensamos que en fin que es un año muy especial que se va a empezar prácticamente nuevo yo creo que más de lo que hemos tocado no tocaría porque a ver si perjudicamos o no sé si perjudicamos la cosa vamos a ver qué es lo que pasa vamos a esperar a la temporada que viene y entonces es cuando veremos cómo estamos porque si en realidad ¿cuándo vamos a empezar? si ahora se va a cortar enseguida ¿no? otra vez no tiene por qué las actividades no sé si os estáis ligando o qué pero estamos hablando de las actividades culturales y deportivas del ayuntamiento que para nada les afecta la situación de la piscina estamos hablando de la talla de madera de pintura de teatro de los bailes latinos que aunque se realice alguna se pueda realizar dentro de las instalaciones de las piscinas es precisamente la parte que no se va a afectar con las obras digo eh respecto a la que es un año especial pero yo voy porque tanto la instalación como los técnicos adscritos al departamento de deporte y cultura han intentado unificar criterios y dentro de esos criterios los criterios tarifarios también o sea te quiero decir que ha habido un trabajo conjunto de propuestas de actividades entonces yo por eso digo que es un año una de las indicaciones que nosotros le dimos es intentar tocar lo menos posible porque este año es un año entre comillas especial ellos también así lo propusieron entonces no daba tiempo material a reformar todo y hubo un trabajo conjunto entre las dos partes tanto gerente de instalación como técnico de deporte y cultura a la hora de la propuesta esto sin saber que repercusión va a tener a todos los niveles yo no me atrevo no yo tampoco hasta que ellos aunque no vea determinadas cuestiones mal por ejemplo lo del no empadronado que paga el 100% de la actividad no me parece que sea una propuesta que a futuro igual se pueda plantear lo del 50% del coste de la actividad en los empadronados por ahí hay una normativa una ley que casi exige que se vaya atendiendo a pagar también la mayor parte del coste seas vecino o no seas vecino entonces no sé yo y luego no sé qué repercusión va a tener eso si dices que el 25% es aproximadamente lo que se está planteando pues bueno ahí pero lo demás yo no me atrevo que le den vuelta a los técnicos y se puede replantear cosas pero ahora si queremos que empiecen ya los cursos en septiembre como dices igual os ha podido faltar información que nosotros tampoco tenemos información de los costes reales de los cursos para haber hecho esta propuesta antes o haber hecho otro tipo de propuestas y haberla que ellos y nosotros lo podríamos haber estudiado un poco más a fondo yo no lo veo alguna cosa más quieres decir por eso no 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 vale lo del en el Euskera hay que quitarlo de aquí porque se repite en el punto hay que probarlo solo una vez entonces aquí no vale aquí no estaría pues quitar las tarifas de Euskera no 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 nada entonces algo que decir votos a favor de la enmienda dos votos en contra tres y dos cinco vale algo que decir el dictamen bueno ya transmitimos en comisión que la oferta que se estaba planteando para hacer pública pues respecto a los cursos de Euskera para adultos era cero y respecto a los cursos para jóvenes solo se planteaba uno que precisamente el año pasado no salió por falta de interés en el curso a la propuesta que se nos traía se le ha añadido un pequeño párrafo parece que para justificar de alguna manera el sacar esta propuesta adelante sí que nos choca nos llama la atención y nos sorprende bastante que la oferta de actividades está sujeta a los conocimientos del monitor cuando entendemos que desde el ayuntamiento se debe plantear una oferta de actividades atendiendo a la demanda de nuestros vecinos y vecinas pero bueno como os avisamos y como transmitimos así en comisión entendíamos que esta propuesta no cumplía la normativa legal y sin más recordar la ordenanza municipal reguladora del uso y fomento de la euskera que comienza diciendo que la euskera ha sido la lengua hablada por los y las orcoliendarras durante siglos y en su artículo 27 recoge que la oferta de actividades que los servicios municipales realicen para la población entre 3 y 18 años atenderá correctamente la demanda del conjunto de la población euskaldun y será proporcional a la escolarización de la citada población de euskera asimismo se ofrecerán actividades culturales y deportivas en euskera dirigidas a personas adultas entendemos que la propuesta que se pone encima de la mesa y que se pretende aprobar es algo repetitivo lo dijimos el año pasado lo dijimos hace 2 años lo dijimos hace 3 años incumple claramente la ordenanza municipal reguladora del uso y fomento de la euskera es claro lo que dice como hemos dicho la oferta para adultos que se plantea es cero y para los menores de 18 años es solo una y que el año pasado no salió por falta de demanda con lo cual entendemos que lo que se propone aprobar no se no se puede aprobar porque incumple la normativa legal entonces bueno sin más dejar constancia de eso y que seáis conocedores de lo que estáis aprobando nosotros votaremos en contra de la propuesta muy bien bueno pues votos a favor del dictamen 5 votos en contra 2 vale pasamos al punto número 3 aprobación programa de actividades y precios para el verano curso 2018 del complejo deportivo mendicur el dictamen plantea aprobar la propuesta de programa de actividades y precios para verano y curso 18-19 del complejo deportivo mendicur que cuesta en documento en eso también se ha presentado una enmienda por parte del grupo de Bildu que dice así en lo que respecta a la tarifa de los cursos tras el cambio de gestión de las instalaciones incentivar la recuperación de las vecinas y vecinos que eran usuarios de las instalaciones y han dejado de serlo así mismo debemos compensar el cierre de las instalaciones que vamos a sufrir en los próximos meses con motivo de las obras que se están realizando para evitar desigualdades en la cantidad subvencionada según la actividad que se realice y puesto que desconocemos el puesto individualizado de cada actividad proponemos que se modifiquen las tarifas a personas empadronadas y abonadas 25% del coste del curso personas abonadas o empadronadas 50% del coste del curso personas no empadronadas 100% del coste del curso al respecto de los descuentos proponemos que se apliquen los mismos que para actividades culturales y deportivas municipales bueno la misma la misma argumentación que antes nosotros no tenemos nada más que decir es un año que está está cogido con pinzas hemos recuperado la gestión indirecta a una gestión directa hace un mes o mes y medio y me parece muy el gerente en colaboración con el servicio de cultura y deporte y con parte de los políticos que estamos aquí presentes yo se ha se les dio una serie de parámetros para poder seguir con respecto a la presentación de la programación vuelvo a decir que el ayuntamiento del Coyen en este caso no quiere ganar dinero pero tampoco quiere perder han propuesto una serie de tarifas haciendo una una un descuento entre comillas una mejor tarifa a los empadonados y abonados para recuperar precisamente a las personas que son abonados o sea que eran abonados y que son empadonados y que dejaron la instalación en su momento para poder recuperarlo y esa es la propuesta de este año yo vuelvo a decir lo mismo no estamos cerrados o sea para futuras en futuros cursos quien esté en esta corporación pueda si estamos parte de los que estamos aquí estudiar una posible reforma tarifaria pero de momento este año yo creo que sería muy aventurado hacer ningún tipo de yo pienso lo mismo que no había tiempo material para hacerlo de otra manera entonces nosotros no apoyaremos la enmienda ¿algo más? ¿algo más? sí pues un poco repetirme lo mismo que en el punto anterior pero lo mismo la oferta que se va que se va a realizar de actividades euskera o bilingües por parte de por parte de este ayuntamiento en las piscinas es cero entonces volvemos a remarcar que se que esa convocatoria incumple el artículo 27 de la ordenanza de euskera y por recordar también leer el artículo 22 donde se dice que en las contrataciones de servicios públicos que realiza el ayuntamiento de forma indirecta se adoptarán criterios para garantizar que los usuarios y las usuarias de dichos servicios puedan ejercer el derecho al uso de las dos lenguas propias de Navarra y castellano en la manera prevista en la presente ordenanza nos remitimos al artículo 27 y volvemos a recordar que vais a aprobar una programación que incumple la normativa que ya ha sido motivo de quejas en este ayuntamiento incluso motivos de reclamación por parte de Bea Tokia en años anteriores que lo que se nos transmite de que habría que estudiarlo y que sí que estaría bien analizarlo pues es lo que venimos escuchando año a año frente a nuestra propuesta de tener unas tarifas que sean en base a los ingresos de las unidades familiares pues venimos escuchando eso eso no cambia traemos una propuesta pues un poco acorde sin todo ese trabajo que hace falta para tener eso pero adaptado a que sea una propuesta que acabe con la desigualdad de tarifas que tenemos en este ayuntamiento y tampoco se acepta pues vale nosotros votaremos en contra de esta aprobación de programación como en el punto anterior intentaremos pues que se adapte a la legislación vigente vale pues votamos decir a todo esto también que creo que la gerencia ha propuesto una una modificación perdón sí que valor valoramos positivamente que se ha añadido la propuesta la propuesta que planteamos en el consejo de administración de que hubiese unas entradas baratas para facilitar además el acceso y el conocimiento de las instalaciones por eso nos hubiese gustado votar a favor porque se incluye una propuesta que trasladamos al consejo de administración pero tenemos que votar en contra que trasladamos todos trasladamos todos no como dices trasladado yo digo trasladé porque creo recordar primero que esto luego lo hablamos y todos estuvimos de acuerdo por eso se ha incluido pero bueno no quería yo tampoco personalizar así la manera de hablar bueno entonces a mí eso también es de agradecer se ha se ha se estipula que cada socio o socia puede coger tres entradas para durante la temporada para que a un precio de tres euros para que haya pues que ese socio o socia pueda invitar a otras personas sí que se me traslada se me traslado ayer que la manera de gestionar eso va a ser que para evitar eso que se habló en el consejo de administración de que esas entradas se pudieran revender o se pudiera hacer un mal uso de esas entradas que la persona que quiera esas entradas o esa entrada una, dos o las tres el mismo día se compren en el día y se le vendan en el momento y entren en o sea el acceso a la instalación con la persona invitada sea en el momento delante de la entrada ¿vale? Vale Leyendo la propuesta concreta no entendíamos muy bien porque ese o sea solo los mayores de 18 años pueden solicitar esas invitaciones sobre todo porque puede haber abonados de más de 14 años creo que es que no sean sus padres también abonados que igual estábamos pensando más en los niños pequeños que no van a pillar invitaciones pero puede yo lo igual habría que remarcarlo con abonados individuales o pues bueno a la manera de gestionar estuvimos ahí a un bloque que no sé si pero mirándolo así también pues que igual los chavales pueden ir con un colega que también conozca la instalación y es el el chaval o la chavala es el socio y sus padres no son socios entonces no va a poder coger entradas para ir bueno una persona de 18 años se supone que es un poco responsable si lleva gente también será responsable de esa gente que lleva si un más menor lleva gente no va a ser tan responsable y al final son las instalaciones del ayuntamiento pero las instalaciones permiten la entrada solos a partir de 12 años ya pero no siendo socios no siendo socios lo mismo no pero que pueden pasar cosas que al no ser socio no le puedes exigir pero si tú tienes menos de 12 años tienes que ir con un adulto si no tienes si tienes más de 12 años puedes ir solo entonces con más de 12 años supuestamente tú eres responsable de los actos que puedas cometer en la piscina ya pero si llevas otras personas si es mayor de 12 años podrá entrar yo hablo antes de que pueda pasar los mayores de 12 años que ya son socios individuales a partir de los 12 años ya no forman parte de la voluntad familiar pues ya son socios individuales aquí está Gustavo no sé qué te parece yo propuse a mayores de 18 años por un tema de responsabilidad entramos entre los 13 y 18 años entramos en un asunto de que si ocurre algo con este invitado bien con este invitado esta persona que entra pues bueno en parte el abonado también tiene cierta responsabilidad de lo que haga esta persona ¿vale? entonces yo lo puse podemos por una labor de consenso por ejemplo lo mismo claro no es lo mismo una situación de una persona de 13 años que de 16 que de 18 podemos ponerlo si queréis ¿vale? por buscar un elemento de consenso a partir de 16 años yo te digo porque claro también la legislación cambia en determinados aspectos y demás de responsabilidad sobre todo gerencia ha pensado en un tema de responsabilidad ¿qué ocurriría si una persona que ha comprado esa entrada a través de un socio o un abonado realiza un acto que suje alguna consecuencia? ya pero Gustavo mi pregunta es ¿qué pasa si en vez de ser una persona que es abonada es una o sea en vez de ser una persona que es invitada por otra persona a través de ese sistema de gestión de esas entradas es un abonado que tiene 14 años y hace una acción en la piscina la misma responsabilidad será ¿no? ¿compre una entrada no? ¿se le puede castigar? castigar por decirlo tiene una responsabilidad que recaería algo sobre pero por ejemplo lo mismo ya la información sobre esa sobre esa esa sanción o ese expediente se la tengo que realizar a su tutor bien o sea por eso digo que a partir igual por ejemplo o sea toda la información ahí está también el secretario me puede corregir pero toda la información que le tengo que hacer cargo ¿vale? que tengo que darle es a su tutor sí pero eso que tiene que ver que sea una entrada o que sea una buena para hacerle la información al tutor ¿puede comprar una entrada individual un niño de 13 años de 13 años y entrar sin un adulto? pues eso sí, 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 puede por lo cual claro y si es y si no se obtiene y hace algo ya hay un procedimiento para actuar nos debería de dar igual cuánto le cueste el acceso que al final eso es lo que estamos hablando que en vez de pagar una entrada normal entre con una entrada de 3 euros que desde el punto de vista de responsabilidad yo no sé si hay diferencia yo creo que no o sea, te quiero decir que si a mí Julia me invita yo tengo 13 años me invita entro a la instalación y cojo un extintor lo vacío Julia va a ser responsable de mi acción claro, pero al final ese socio le ha llevado ¿y qué pasa? ¿y si compro la entrada? ya, ya entonces habría que mirarlo de otra manera pero claro no, lo mismo a manera en este caso también el socio que es al final una invitación con precio vamos a decirlo así es decir el socio que haya invitado o que haya dado esa entrada a otras personas o que haya gracias a él también va a tener en parte responsabilidad de los actos que comienzan ¿vale? eso eso es lo que en parte se dan en otras instalaciones ¿bien? eso también puede pasar por secretario que nos puede asesorar perfectamente no, no, no es responsable en ningún caso claro porque es la misma responsabilidad que si coge una buena idea y lo trae por su cuenta sin ser invitado por el hecho de que uno se haya aprovechado de una oferta no quiere decir que se hace responsable de lo que haga será responsable el que lo hace y en todo caso si es menor de edad pues responde sus tutores pero no veo que por invitarle tenga que asumir otra la cosa es que haya cooperado que lo hayan hecho conjunto que lo hayan animado que lo hayan esas otras cosas pero por el hecho de comprar una entrada a 3 euros no requieres más responsabilidad que si la compra el otro a 16 euros claro entonces lo que se entiende es que esa invitación la puede llegar a hacer también un socio que tiene 16 años y quiere invitar a otro que tiene 14 o 20 no, no y 6 o sea es una entrada a partir de 4 años perdón pero pero entonces si es responsable él si entra con él entonces el de 16 años será responsable del de 6 que entra con él entonces sí pero el límite está en la edad no en la categoría de entrada que tú vas a comprar en la instalación ¿no? como todos los menores como todos los menores con un mayor en el día a día entonces eso yo entiendo que lo deberíamos de cambiar a que sea mayor de 13 años o sea que pueda optar a ese formato de invitación de entrada incluso un chico o chica de 13 años ¿vale? ¿todos de acuerdo? entonces primero votamos la enmienda del grupo municipal de Bildu votos a favor de la enmienda 2 votos en contra 5 ajuntando la modificación de lo que hemos hablado de la edad votos a favor del dictamen 5 yo pondría más edad a ver por favor votas abstención en contra vamos a ver que estamos hablando de un dictamen que tiene 57.000 parámetros uno de los parámetros es la edad estamos diciendo te está diciendo el experto legal del ayuntamiento que la responsabilidad no es a través de la tipología que tú compras de la entrada es de la edad que la normativa de la piscina ya establece que los menores de 12 años no pueden entrar solos en la instalación no es que estemos votando ahora eso eso ya está establecido pero bueno si quieres votar no no si quieres votar otra cosa vota no te voy a decir nada o sea pero que no es que te hagamos caso que estamos hablando de cosas diferentes Julia vamos a ver hay un reglamento de uso de la instalación que ya establece que los menores de 12 años no pueden entrar solos a la instalación lo que se está hablando aquí es que independientemente de la tipología de entrada que tú vayas a comprar pagues 11 o pagues 10 la responsabilidad a partir de los 12 años es una es la misma independientemente de la entrada que tú compres a partir de los 13 tú puedes entrar solo a partir de los 12 no entonces votos votos a favor del dictamen 4 no votos en contra 2 abstenciones 1 vale vale pasamos al punto número 4 aprobación programativa de servicio de usquera curso 2018 2019 también propone la comisión que se apruebe la propuesta de programa de actividad de servicio de usquera curso 18 19 que consta en documento al mes también se ha presentado una enmienda por parte de Bildu que dice lo siguiente en lo que respecta a la tarifa del curso en los últimos años se ha recuperado la aportación del gobierno de Navarra a la permitancia de la usquera de lo que se han beneficiado las arcas municipales no así los vecinos y vecinos del joyen que sufrieron los recortes del anterior gobierno para unificar los precios de los cursos de usquera que oferta el servicio de este ayuntamiento y su programación así para compensar el esfuerzo económico realizado por los vecinos y vecinas en los últimos años para mantener las clases de usquera en arcoyen proponemos que la tarifa aplicada sea similar a los cursos que oferta a través el gobierno a través de los calteres y viarte en arcoyen es decir personas empadronadas alumno alumna nuevo nueva 55 euros y alumno alumna antigua 42,50 no empadronados el 100% del coste que asume el ayuntamiento algo que decir Preiso vas a decir alguna cosa pues bueno planteamos esta medida porque como ya dejamos aquí en febrero cuando se nos presentaron las cuentas del año pasado aunque sea un poco repetitivo pues lo mismo no se nos aportan datos económicos del coste para el año que viene con lo cual no podemos establecer de manera exacta cuanto es el coste que se asume en porcentajes sin embargo si que tenemos los datos que se aprobaron en este ayuntamiento en febrero respecto al curso anterior y como recordaréis frente a los 155 euros que asumían vecinas y vecinos este ayuntamiento asumía poco más de 60 euros con lo cual eso fue uno de los motivos de votar en contra de la programación del año anterior o sea de las cuentas del año anterior por parte de este grupo municipal y lo que creemos es que ya que este ayuntamiento y aquí vamos a aprobar unas clases de euskera todas dentro de un bloque que independientemente de a través o sea el ayuntamiento asume como propia la oferta del gobierno de Navarra y de los Altegui y Zubiarte cosa que nos congratula sí que pediría pues a los grupos que luego critican al gobierno aquí presentes que luego critican tanto al gobierno de Navarra por aumentar las partidas para formación y para aprendizaje de euskera que les recuerden a sus compañeros que gracias a eso los vecinos de Oscoyen tienen cursos de A1 y de A2 a un precio como el que planteamos que sea el que se cobre en los de B2 y C1 ¿por qué se nombra lo de compensar el esfuerzo económico? porque aparte de triplicar casi la cantidad que ponía el ayuntamiento en años anteriores estamos hablando de los cursos de B2 y C1 que llevan muchos años en este en este ayuntamiento desde las clases que se organizan desde el servicio de euskera y en los últimos años y sobre todo hace 5 o 6 años tras el recorte total de las subvenciones del gobierno de Navarra vieron como el coste de la actividad se duplicó aprobado por este pleno en la anterior legislatura entonces entendemos que la oferta tiene que ser similar los vecinos deben asumir el mismo coste independientemente de a través de quien ofertamos el servicio y quizás lo que se debería es haber trabajado de otra manera o de una manera más efectiva para que la oferta fuese similar en todos los niveles no ha podido ser pues esperemos que vaya en esa línea y que ese A1 y ese A2 de Zubiarte pueda ir ampliándose el curso de A2 y es un curso que surgió el año pasado como A1 con lo cual va avanzando y por eso proponemos aunque son personas empadronadas y en Zubiarte no tienen en cuenta el empadronamiento para esas tarifas si que creemos que la parte que subvencione el ayuntamiento debe sobre todo favorecer a los vecinos empadronados y por eso se hace la especificación para personas empadronadas y no empadronadas bueno yo por decir algo decir que venga el dinero del ayuntamiento de Orcoyen o venga del gobierno de Navarra sigue saliendo de las costillas de los vecinos y vecinas también de este pueblo entonces al final o subvencionando el ayuntamiento estamos hablando de dinero público y viene de dos entidades públicas y al final está pagado siempre por los mismos que es todos los vecinos y vecinas de Navarra y en este caso de Orcoyen vuelvo a insistir no sé si es la ley de estabilidad presupuestaria o cual es o sea hay que ir tendiendo a que los usuarios de este tipo de actividades llámese culturales deportivas recreativas incluso de aprendizaje tienen que la tendencia por ley tienen que ir a cubrir el 100% del coste de la actividad y vuelvo a repetir lo mismo sin saber la repercusión y el criterio técnico de la aplicación de esta propuesta nosotros no la vamos a votar a favor ¿más? no no porque bueno quizá para adelante quizá por por clarificar un poco las cosas concretamente en estos cursos que no sabemos todavía que que número de personas va a estar van a estar pues en estos cursos en otros cursos con la subvención del gobierno de Navarra efectivamente puede haber un beneficio para los que era bien perfecto que se emplea en otras cosas pero concretamente en estos cursos son deficitarios los de adultos concretamente no pasa nada porque aunque sean deficitarios se van a dar no pasa absolutamente nada pero de ahí a bajarlos todavía más pues me parece me parece que no 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 procede y menos cuando tenemos que esperar a septiembre saber con cuántas personas vamos a contar bueno entonces si no tenéis nada más que decir pasamos a votar la enmienda votos a favor de la enmienda dos tú también votos en contra cinco y pasamos a votar el dictamen algo que decía el dictamen con eso o has dicho todo ya antes si pues un poco la mayor pega que le veíamos era lo de precio de los costes de los cursos el resto de actividades que propone la técnica pues ya dijimos que nos parecían bien de cualquier manera votaremos en contra el dictamen porque no estamos de acuerdo con la tarifa que se pone votos a favor del dictamen de la propuesta de de los cursos de Euskera votos a favor del dictamen cinco votos en contra del dictamen dos en fin punto número cinco aprobación inicial modificación artículo 20.1 de la ordenanza de edificación y también que presenta la comisión informativa por el que propone al pleno la adopción del acuerdo de aprobación inicial de la modificación del artículo 21 de la ordenanza de edificación se ha presentado por parte de la arquitecta municipal propuesta de modificación del artículo 20.1 de la ordenanza de edificación vista la propuesta presentada y de conformidad con los dispuestos los artículos 22.2 de y 49 de la ley 7 barra 1985 de 2 de abril reguladora de las bases del régimen local y artículo 325 la ley foral 6 barra 1990 de 2 de julio de la administración local de Navarra esta comisión informativa propone al pleno la adopción del siguiente acuerdo primero aprobar inicialmente la modificación del artículo 21 de las ordenanzas de edificación que constan en documento en eso segundo someter la propuesta a un periodo de información pública dando audiencia a los interesados mediante publicación de anuncio en el boletín oficial de Navarra y tablón del ayuntamiento por el plazo de 30 días para que puedan presentar alegaciones y sugerencias que deberán ser resueltas por la corporación si durante el indicado plazo no se producen alegaciones la modificación se considerará aprobada definitivamente sin que sea necesaria adoptar nuevo acuerdo esto es lo del muro ¿no? del muro si los cerramientos de hormigón en concreto habla de permitir muros ciegos de hormigón piedra de fábrica de un metro de altura en los cierres exteriores el material del muro ciego será homogéneo para cada manzana en el sector S5 mendigur el elemento ciego será exclusivamente el hormigón eso porque se conoce que la anterior normativa de ordenanza dejaba un poco en el aire de que material tiene que ser y aquí se especifica claramente que tiene que ser el hormigón ¿algo que decir? queremos hacer una consulta tenemos dudas sobre que mayoría cualificada si se necesita mayoría cualificada mayoría absoluta para aprobar esta aprobación inicial o para la siguiente del artículo de la red no 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 hay falta mayoría mayoría simple ¿algo que decir? más sí porque bueno pues se ha hecho exposición pública ha habido periodo no se ha hecho o sea este no se ha hecho todavía es inicial es inicial es la siguiente en la que se ha hecho por resolución de alcaldía el estudio de tallas ah vale bueno pues nosotros en principio no vemos mayor problema habrá un plazo para que la gente presente las alegaciones que estime convenientes con lo cual pues bueno es un listo bueno que continúa hacia adelante como cualquier proceso de este tipo cuando hace una aprobación inicial se abre el tema del plazo de exposición pública y de posibles alegaciones ¿estos de acuerdo? sí vale la aprobación definitiva del estudio de detalle parcela en el punto número 6 1463 y también que presenta la comisión informativa dice en relación con el expediente que se tramita para la aprobación del estudio de detalle de la parcela 1463 presentado por don Alberto Manzano Avellaneda visto que mediante resolución de la alcaldía de fecha 4 de mayo del 18 se aprobó inicialmente el mismo sometiéndose al trámite de información pública por plazo de 20 días a contar desde el día siguiente al de su publicación del correspondiente anuncio en el Boletín Oficial de Navarra número 108 de fecha 6 de junio del 18 así como en el tablón de anuncios de este ayuntamiento y en sede electrónica municipal en que ha permanecido expuesto al público visto que durante el plazo referido no se han presentado alegaciones consecuentemente a la vista de la documentación que entera el expediente en el ejercicio de las competencias que tiene atribuida en virtud del artículo 22.2c de la ley 7.85 de 2 de abril reguladora de las bases del régimen local en pleno de esta corporación y una vez deliberado el asunto la comisión se propone el siguiente aprobar definitivamente el estudio de detalle de la parcela 1463 del polígono del catastro promovido por don Alberto Manzano Avellaneda señalando que el estudio de detalle aprobado no afecta a los precios o colindantes segundo notificar el presente acuerdo al interesado y ordenar su publicación junto con las normas urbanísticas incluidas en el mismo Revolución Efectural de Navarra y remitir al departamento competente en materia de ordenación del territorio urbanismo del gobierno de Navarra comunicación del acuerdo de aprobación definitiva así como una copia autenticada de un ejemplar del instrumento aprobado definitivamente con todos los planos y documentos que lo integran debidamente diligenciado por la secretaría y copia del expediente completo tramitado en un plazo máximo de 10 días contados desde la aprobación todo ello para el control dispuesto en la ley 4.6-1990 de la administración local de Navarra facultad a la alcaldía por cuantas actuaciones sean presederas para la mejor ejecución de la acordada ¿A lo que decir? ¿Alguien? ¿Presor? Pues que pues vamos a apoyar la propuesta porque bueno se justifica dentro de adaptar la vivienda que se quiere construir pues a las nuevas dinámicas de construcción de casas pasivas entonces nos parece positivo para el pueblo y pues animar a la gente a seguir innovando en las edificaciones Sí ahora está eso del passive house y estas historias como muy a flor de piel y bueno los informes técnicos son favorables y no hay nada más que decir ¿Os parece todos bien? Sí ¿Sí? Vale Pues pasamos al punto número 7 alegación plantilla orgánica y aprobación definitiva Propuesta Antecedentes Con fecha 13 de junio de este año en el boletín oficial de Navarra número 113 se publicó anuncio de exposición pública de la plantilla orgánica del Ayuntamiento de Orcoyer año 2018 según un acuerdo adoptado por el Pleno en sesión de 19 de abril Con fecha 28 de junio se presenta en el Ayuntamiento de Orcoyer número de registro de entrada 1437 escrito suscrito por Doña Cinta Poiprades trabajadora del Ayuntamiento de Orcoyer conteniendo una alegación a la plantilla orgánica La alegación se insta porque según la alegante la plantilla aprobada de forma inicial no cumple con los mínimos establecidos en el decreto foral 32 barra 2013 de 22 de mayo por el que se aprueba el reglamento de desarrollo de la ley foral de servicios sociales en materia de programas y financiación de los servicios sociales de base para poblaciones comprendidas entre 5.000 y 7.500 habitantes en concreto solicita que se cree en plantilla orgánica la plaza de trabajador o trabajadora social a media jornada responsable del programa de dependencia en concreto del SAT Servicio de Ayuda a Domicilio a la vista del informe jurídico emitido en el que se concluye que 1. corresponde a cada administración pública delimitar dentro de su propio ámbito competencial las unidades administrativas que configuran la estructura de su organización y en este sentido tal como la jurisprudencia recuerda existe un amplio margen de las administraciones públicas a la hora de consolidar suprimir modificar o completar sus estructuras organizativas así como para configurar o concretar el estatus del personal a su servicio segundo por tanto siendo esta una cuestión que afecta las potestades de organización de la administración y si el ayuntamiento no entiende que sea obligatorio crear la plaza de trabajador social a media jornada en la plantilla para el equipo social de base no tiene por qué hacerlo más y menos y está en tramitación parlamentaria el nuevo mapa local que creará unas comarcas locales que asumirán entre otras las competencias de los servicios sociales de base lo que significa que el actual servicio social de base de arcoyen desaparecerá como tal existiendo motivación más que suficiente para denegar la alegación que supone aumentar la plantilla tercero mayor abundamiento no debe olvidarse que el ayuntamiento en caso de que estuviese interesado en la creación de esa plaza que según la alegación se insta porque no cumple con los mínimos establecidos en el decreto foral 32 barra 2013 para poblaciones comprendidas entre 5.000 y 7.500 habitantes debería someterse al cumplimiento de la tasa de reposición de efectivos dado que sin tasa de reposición de efectivos no es posible proceder a su creación así sigue disponiéndose la ley de presupuestos general del estado del 2018 en su artículo 19.1 circunstancia que podría no darse aunque se pretendiese o quisiera su creación y que también podría utilizarse como argumento para la desestimación de la alegación por otro lado en el supuesto de crear el puesto dentro de la plantilla habría que dotarlo de consideración presupuestaria modificando el presupuesto por todo ello se propone al pleno el siguiente acuerdo primero no aceptar la alegación presentada a la plantilla orgánica del ayuntamiento de Ercoy en 2018 por las razones que se hacen costar en el apartado anterior y en consecuencia no crear dentro de la plantilla orgánica del año 2018 el puesto de trabajador o trabajadora social a media jornada responsable del SAT segundo aprobar de forma definitiva la plantilla orgánica del ayuntamiento de Ercoy en 2018 ordenando su publicación en el boletín oficial de Navarra y notificar a la interesada el presente acuerdo con la indicación de los recursos que correspondan bueno por decir algo nosotros por supuesto que estamos a favor tanto del informe como del dictamen de la comisión Ramón ha relatado claramente cuáles son los antecedentes y cuál es la idea que se que queremos trasladar desde la parte responsable del ayuntamiento yo creo que hablamos algo en comisión el otro día y bueno nosotros por supuestísimo votaremos a favor del dictamen algo más que decir bueno pues esta demanda bueno esta alegación presentada por esta persona ya este grupo este grupo municipal en la anterior legislatura cuando tuvo conocimiento de la situación que se alega de que había media jornada sin cubrir respecto al ratio de habitantes ya planteamos y bueno ya plantearon quienes estaban aquí y ya se habló de ese tema entonces sí que vemos la parte del informe jurídico donde se plantea que ha habido una serie de errores en el planteamiento de la alegación como no plantear también una alegación al presupuesto para que se incluya eso independientemente estamos totalmente de acuerdo con el fondo de la solicitud que es que se dote de los recursos que marca la ley a los servicios sociales de base de este ayuntamiento con lo cual vamos a votar a favor de la alegación presentada y votaremos en contra de la propuesta que se nos trae a pleno bueno también por decir alguna cosica más ya dijimos también que en alguna reunión que se ha tenido en este en este ayuntamiento con el tema del servicio social de base alguna vez se ha llegado a barajar la posibilidad de hacer esa contratación o por lo menos mirarlo y todo el mundo se ha puesto de canto porque claro luego esas cosas hay que pagarlas entonces y más a la vista de lo que de lo que se dice en el informe de la nueva reorganización a través del mapa local de Navarra pues a mi me parecería una temeridad en estos momentos tener que contratar a una persona de estas características pero bueno el informe lo deja clarísimamente y nosotros por supuesto vamos a votar en contra de la alegación y a favor del dictamen entonces hay que votar la alegación si pues votos a favor de la alegación el dictamen ahora el dictamen si el dictamen votos a favor el primer punto es no aceptar la alegación votos a favor del dictamen 5 votos en contra del dictamen 2 vale pues vamos al punto número 8 que es si no me equivoco aprobación inicial modificación presupuestaria número 8 dictamen que presenta la comisión informativa por la que propone la aprobación inicial de la modificación presupuestaria número 8 vista la necesidad de habilitar la aplicación presupuestaria en forma de crédito extraordinario para la implantación del módulo de expediente electrónico de conformidad con lo dispuesto en la ley 39 2015 de 1 de octubre del procedimiento administrativo común de las administraciones públicas se propone aprobar inicialmente la siguiente modificación instalación módulo de expediente electrónico partida 9200 62300 por importe de 8.000 euros financiación con la partida de remanente de tesorería para gastos generales 8700 por la misma cantidad de 8.000 euros segundo someter a información pública la aprobación mediante anuncio en el bon y tablón municipal durante el plazo de 15 días hábiles al objeto de que cualquier persona interesada pueda presentar alegaciones en caso de que no se presentase se considerará la modificación aprobada ¿a lo que decir? y dar la conformidad a la oferta presentada por caja rural para la instalación del módulo expediente electrónico ¿a lo que decir? tenemos una duda porque según el calendario que se aporta al contrato en junio se habría firmado el contrato y se habría pagado una factura se ha retrasado se ha retrasado esto es una modificación habéis visto un poco en el expediente se aprobó esta misma modificación el 15 de diciembre del 16 es algo que ya estaba ya todo hablado pero se han retrasado todos los plazos entonces ha pasado todo el 17 prácticamente la mitad del 18 y no ni se pagó la factura ni se ha hecho porque se han retrasado los plazos que había entonces es volver a plantearla porque para no agarrar la del 16 que es un poco raro agarrar una modificación del 16 como no se ha ido arrastrando por eso se propone pero es la misma modificación que el año 16 y el contrato sí que ya lo tenemos ahora se va a firmar ahora estamos esperando a esto y van a instalarlo ya para octubre tiene que estar instalado en los coches ¿algo más? ¿votos a favor? ¿todos a favor? ¿o votamos? ¿todos a favor? ¿El ángel? sí pues pasamos al punto número 9 aprobación inicial modificación presupuestaria número 9 vista la necesidad de habilitar aplicaciones presupuestarias de forma de crédito extraordinario para la ejecución de disciplina urbanística de las edificaciones de las huertas comunales primera fase para suministros de equipos informáticos para el centro cívico para el colegio de UZALAR y para las oficinas municipales y para el contrato de asesoramiento para adaptación a adaptarse a la nueva normativa de protección de datos se propone aprobar la modificación número 9 que consta de crédito extraordinario de la partida limpieza que se llama limpieza zona comunales huertos comunales 4121-21-0000 por importe de 10.000 euros partida asesoramiento protección de datos 9200-22704 por importe de 3.000 euros partida equipos de procesos informáticos para ayuntamiento por importe de 150 euros 9200-62-600 y equipos procesos informáticos para el colegio de UZALAR 700 euros partida 32-321-626-0000 y equipos procesos informáticos para el centro cívico partida 3331-626-0000 por importe de 2.400 euros total 16.250 euros que se financian con remanente de tesorería para gastos generales ¿Algo que decir? Sí por un lado nos gustaría que se votasen puesto que son tres facturas las que abarcan esas modificaciones las facturas una a una porque tenemos puntos de vista distintos respecto o sea los presupuestos perdón porque tenemos distintos puntos de vista de cada una de ellas Pues no hay que votarlo en su conjunto Pues bueno respecto al presupuesto de limpieza de comunales como ya os dijimos esto no abarca las obras necesarias y la limpieza para cumplir con la normativa medioambiental con esta propuesta y con lo que queréis hacer ya os dijimos que lo que estabais haciendo era ganar tiempo y nosotros no lo compartimos creemos que lo que hay que hacer es una actuación global para cumplir la ley medioambiental retirar todo lo que está invadiendo el dominio público hidráulico y sanear la zona así lo hemos repetido muchas veces y con esto se está haciendo pues un pequeño parche que incluso crea la contradicción de que estamos clausurando huertas que no incumplen ningún tipo de normativa y otras que si la incumplen se está haciendo la vista gorda entonces bueno no estamos de acuerdo con lo que se pretende hacer y respecto a las dos facturas de temas informáticos pues ya solicitamos en comisión o pedimos que no que no había facturas comparativas que no podíamos saber si era barato o caro porque no teníamos nada con lo que compararlo y el detalle de los presupuestos es pues bastante poco no sabemos realmente que se está contratando es más respecto al servidor NAS en la propia documentación aparece aclarar escrito a mano y como aclaración se manda si lo escribí yo no quería decirlo ya no había identificado tu letra pero lo que se nos ha contestado no es lo que preguntamos o sea nos manda un archivo que muy bien que ya sabíamos lo que era un NAS que nosotros lo que preguntamos en concreto es que queríamos saber el modelo en el que se nos plantea vender ese es el que pone ese que se pone lo que voy a decir poniendo a ver el modelo no aparece detallado entonces aparecen algunas características lo de RAID lo de que son 2TB pero no aparece el modelo por ningún lado entonces no podemos saber si lo que se nos pretende vender está a precio de mercado está sobredimensionado seguimos sin saber aunque se puede intuir seguimos sin saber de cuántos discos duros se compone el NAS y claro pensando en que esa descripción que aparece ahí es el modelo pues nos fuimos al que todo lo sabe pusimos esa descripción y lo que nos aparece son pues distintos componentes que van desde los 40 euros a los 400 entonces sin más información porque no tenemos el modelo pues nos parece que el precio es desorbitado entonces como dijimos en la comisión pues queríamos que se nos entregase el modelo que se pretende vendernos no lo que se nos ha dado que está muy bien pero nosotros ya éramos conocedores de que es un NAS ya sabemos cómo funciona para qué sirve lo que pedíamos era el modelo lo que se nos quiere vender porque claro con esa descripción pues nos pueden meter desde no digo que sea exactamente eso pero para que como de lo que buscas en internet aparece algo desde 50 a 400 euros entonces no no podemos votar a favor de la factura porque no sabemos lo que estamos comprando vale si si no se pueden votar las facturas una a una porque alguna sí que querríamos votar a favor pues votaremos en contra de toda la modificación presupuestaria muy bien votos a favor de alguna cosa más no votos nada no votos a favor del dictamen tres vosotros ¿está bien? cinco cinco votos en contra dos vale pasamos al punto número diez que es la encomienda de gestión de la escuela cero tres años propuesta de encomienda de gestión a favor de la sociedad urbanística y turgain para la prestación del servicio de escuela infantil cero tres años hostadas la prestación del servicio de escuela infantil cero tres hostadas ha venido siendo prestado desde el primer momento por gestión indirecta a través de contratos de prestación de servicios en estos momentos el último contrato de gestación indirecta ha finalizado y la licitación del correspondiente concurso para la nueva contratación ha quedado desierta al no haberse presentado ninguna empresa el servicio de escuela infantil cero tres años es un servicio público que el ayuntamiento de Orcoyen viene prestando desde hace años realizándose en su día la inversión necesaria para dotarse de una infraestructura para ello por lo que resulta de obligado cumplimiento que se siga prestando el servicio el ayuntamiento de Orcoyen es titular del edificio y de sus dotaciones y que están las dotaciones que están inscritas al mismo pero carece de personal adecuado para llevar a cabo la elaboración y aplicación de un plan educativo adecuado a la edad de que se trata tampoco puede absorber directamente al personal que ha venido prestando el servicio pues ello supondría alterar de forma manifiesta las disposiciones legales que rigen el acceso a la función pública por lo que tendría que primero modificar su plantilla orgánica y luego proveer las plazas bajo los criterios de igualdad publicidad y mérito lo que hace prácticamente imposible que pueda llegar al inicio del curso escolar el ayuntamiento de Orcoyen es socio único de la sociedad Iturga NSA que en el año 2017 modificó sus estatutos de tal forma que está capacitada para asumir la gestión de la escuela infantil absorbiendo al personal que ha venido prestando sus servicios por todo ello se propone primero realizar la encomienda de gestión a la sociedad municipal Iturga NSA para la gestión de la escuela infantil 03 años Ostadar de Orcoyen en las siguientes condiciones primero mediante la presente encomienda Iturga NSA gestionará la escuela infantil 03 años Ostadar entendiéndose como tal la asunción de todas las tareas del 03 años en concreto la gestión de la escuela infantil 03 por Iturga NSA comprenderá las siguientes actuaciones organización del plan pedagógico del centro trabajo administrativo matrículas cobros de cuotas calendario escolar relaciones con el departamento de educación del gobierno de Navarra mantenimiento de las instalaciones comedor escolar organización y cobro de cuotas personal adscrito a las instalaciones y actividades cualesquiera otras que se consideren pertinentes segunda Iturga NSA aportará los medios humanos materiales y técnicos así como la logística necesaria para el desempeño de las actividades y servicios en que se le encarga mediante la presente encomienda de gestión rigiéndose por criterios de economía eficacia y calidad en este sentido la sociedad tendrá a todos los efectos la condición de empresarios respecto al personal a su cargo ejerciendo respecto a esto los poderes de dirección control y disciplinario del mismo modo quedará obligada a cumplir bajo su exclusiva responsabilidad las disposiciones vigentes en materia laboral de seguridad social y de salud y seguridad en el trabajo Iturga NSA procederá a la contratación de los medios que no estén disponibles en la propia sociedad y que sean necesarios para la gestión de los servicios acordados tercer el Ayuntamiento de Bercoyen aportará desde sus presupuestos municipales las cantidades necesarias para la gestión del centro tal y como ha venido haciendo hasta ahora cuarta la presente encomienda de gestión tendrá vigencia desde el 1 de agosto del 2018 y hasta el 31 de diciembre de 2018 prolongándose de forma automática y por anualidades naturales y no median denuncia expresa de alguna de las partes con una antelación mínima de un mes a la fecha del vencimiento del convenio o de cualquiera de sus prórrogas quinta son causas de resolución de la presente encomienda de gestión el mutuo acuerdo de las partes expresadas por escrito la imposibilidad sobrevenida de cumplir con su contenido y el incumplimiento por cualquiera de las partes de las estipulaciones contenidas en la misma segundo publicar la presente encomienda de gestión en el boletín oficial de Navarra nosotros como no puede ser de otra manera estamos totalmente de acuerdo y le vamos a votar a favor ¿alguna cosa más? tenemos una duda en el punto cuarto que se aprueba que la encomienda de gestión es hasta el 31 de diciembre de 2018 por lo menos habrá que o sea entendemos que habría que hacer curso a curso se puede hacer curso y luego que hasta el 19 por lo menos para terminar el curso que viene hombre si es una forma no sé si es una rata o un formalismo o algo no no es formal es por no atarse los dedos pero vamos es hasta el curso por lógica pero bueno se puede cambiar eso igual lo dejaría hasta 31 de julio si queremos dejar diciembre pues poner 19 o si no poner hasta el final del curso julio 19 31 de julio 19 vale ¿algo más? si pues por nuestra parte alegrarnos de que se recupere un por segundo pleno consecutivo un servicio municipal que estaba privatizado yo te pediría Carlos por favor estoy escuchando aquí un murmullo no sé si está algo pero hay un murmullo por aquí que pueda hablar es que me distrae de lo que estoy diciendo entonces no podemos más alegrarnos porque por segundo mes consecutivos se recupere la gestión directa de un servicio municipal nos gustaría que fuese porque se habíamos convencido de que es mucho mejor la gestión directa por parte del ayuntamiento que la privada desgraciadamente no podemos creemos que no podemos estar ojalá nos corrijáis tan contentos sino que es más sobrevenido porque no se ha presentado nadie al concurso que hubo en julio pero de cualquier manera pues nos alegramos y os invitamos y os animamos a seguir recuperando los servicios municipales que se han privatizado en los últimos años por concretar los servicios siempre han sido públicos nunca han sido privatizados era una gestión indirecta de un servicio público si me equivoco me corrijan pero la gestión siempre ha sido pública a través de una gestión indirecta de los servicios en este caso del 0 a 3 años y por lo tanto lo mismo de la instalación deportiva Mendicú dos convencernos no nos tiene que convencer nadie la propia experiencia dictaminará si la gestión directa de este tipo de servicios es mejor o peor que la gestión que había anteriormente nada más si es mejor y los resultados de que los resultados de cara al servicio que nosotros podemos ofertar es mucho mejor y encima desde el punto de vista de la rentabilidad económica es mejor vendremos aquí y diremos la gestión directa en este caso del servicio de 0 a 3 años es mejor que la gestión que se llevaba anteriormente nada más y que haya sido una situación sobrevenida pues ha sido un poco una situación sobrevenida pero siempre hemos tenido en mente tanto los servicios técnicos como esta alcaldía la posibilidad de poder recuperar la gestión pública de una manera directa se llevaba de una manera indirecta ahora de una manera directa del 0 a 3 años lo hemos barajado en infinidad de ocasiones entonces ahora se sacó a concurso porque veíamos que era todo muy precipitado porque a mediados de junio me parece que fue cuando a mediados de mayo fue cuando la empresa que gestionaba hasta entonces el 0 a 3 años comunicó que no tenía no iba a seguir con la gestión del servicio y entonces la maquinaria se puso a funcionar y por la razón que sea no ha dado los frutos que se pretendía pero los servicios técnicos de este ayuntamiento y esta alcaldía han estado desde hace tiempo pensando en recuperar la gestión pública la gestión directa del 0 a 3 años y poco más nosotros por supuesto vamos a votar a favor ¿algo más? nada más mira pues votamos o estamos todos de acuerdo ¿puedes votar a favor? sí no yo que sé hay veces que igual parece que vais a votar a favor luego votéis en contra de alguna cosa entonces todos de acuerdo ¿no? Mónica vale pues pasamos al punto número 11 resoluciones de alcaldía a la parte de control se da cuenta de las resoluciones de alcaldía comprendidas entre el 7 de junio y el 12 12 de octubre será 12 de julio eso sí 18 números 359 y 439 ¿algo que decir? nada sí que queríamos información de una resolución al respecto de un accidente que hubo en las vaquillas pero quizás afecte a algún tipo el expediente de responsabilidad igual que como ha afectado a otras personas que luego nos gustaría saber qué ha pasado porque no sabía sabía no es después de esto la reclamación se ha presentado hace bien poco en la de la mano quieres decir se ha presentado después de convocatoria del pleno se ha hecho una resolución de alcaldía abriendo el expediente de responsabilidad se la ha mandado a la parte interesada para que amplíe si quiere los datos las pruebas esto se ha mandado para que se haga un informe por parte de los servicios técnicos municipales de cómo ocurrió y luego pues se resolverá pero está sin resolver el expediente pero yo quería dejar me refería más a que parece que fue algo grave si sabíais el dedo aputado el dedo de la mano aputado el dedo entero pero que quede claro que no fue durante el transcurso del festejo taurino o sea fue una vez finalizado ayer estuvimos preguntando y nadie se enganchó con el anillo nadie fue a saltar una esta se enganchó con el anillo una cosa tan así parecía que se tenía que haber sabido en fiestas que ha pasado eso y nadie había visto nada y no se extrañaba los servicios sanitarios sí que estaban aún estaban se le atendió inicialmente aquí pero fue una vez finalizado el festejo esta persona en vez de esperar a que los empleados municipales abrieran los pasos de peatonales que hay para cruzar de Plaza Mendicur a Paseo Saramago saltó por encima de la barrera valenciana y en uno de los perfiles que tenía una esquinica se enganchó un anillo y se conoce que se da un puto el dedo pero el festejo popular ya estaba acabado el festejo torneo popular ya estaba acabado entonces nadie había visto nada digo una cosa tanto como eso se tenía que ver porque los trabajadores no era de aquí no la chica no era de aquí los trabajadores municipales pues una vez que acaba el festejo popular pues se cargan el ganado en los camiones y entonces en el camión entonces abren las puertas peatonales y en ese impas entre que acabó el festejo y se abrieron las puertas esta chica no esperó a que se abrieran las puertas saltó por encima de la barra valenciana y se quedó enganchado pues sí la verdad que es una desgracia y sentimos mucho que esta persona haya sufrido semejante semejante accidente pero bueno ahora se abre el expediente de responsabilidad y bueno ya se resolverá con lo que se considere ¿alguna cosa más? no en el punto 12 información varias cosas ha llegado del gobierno de Navarra del 27 de junio de 2018 de vamos a ver servicio del secretario de gobernación normativa el acuerdo del gobierno de Navarra el 27 de junio por el que se crea el instituto de educación secundaria obligatorio y parralde se nos informa de que se ha creado un instituto en San Jorge que se llama y parralde que tiene un código que tiene una denominación que se llama instituto de educación secundaria obligatoria obligatoria ¿está funcionando bien? está sin hacer ahora están haciéndolo está aquí ¿dónde está ubicado? que se llama y parralde donde se ponen las barracas de San Jorge eso que pasa una piscina sí y bueno que es para la educación secundaria obligatoria si tenéis interés en saberlo lo está aquí en el curso este se implantan tres líneas se implantan tres líneas en primero de educación secundaria obligatoria se ofrecerán hasta un máximo de tres líneas en el segundo curso al alumnado que actualmente está matriculado en el instituto de educación secundaria y que proviene de los colegios públicos de educación infantil y primaria y que esteche público a un salar de Orcoyen y San Dulcelay de Pamplona son tres líneas más o sea empezará con tres líneas en secundaria y se ofertan otras tres para el segundo ciclo de secundaria que las personas que van a ostentar la dirección y la jefatura de estudios se nombrarán a efectos el 12 de marzo del 2018 y el resto del equipo directivo con efectos del 1 de julio del 2018 bajo el procedimiento extraordinario y con una duración de tres años incorporar al centro del distrito 15 Pamplona Hermitaga a la red de centros de la comunidad floral de Navarra constituyendo el propio instituto de educación secundaria obligatoria y parralde facultar a la consejera trasladar el presente acuerdo a los centros supongo que ya lo sabrán y si no se lo trasladaremos juntos también pero bueno parece ser que también se les atraca eso por un lado por otro lado de MAPSA teneros informados de que vamos a ver si lo busco de que pregunté a a los técnicos de MAPSA como iba en el tema de las incorporaciones y demás incorporaciones sabéis que se puso un bando que la gente se inscribió que para ti que para tan para ver si había alguna posibilidad de que se incorporara alguien se recibieron 42 currículums se seleccionó con formación experiencia producción o industria a 20 personas de esas 20 11 estaban trabajando ya se ha contratado a dos incorporaciones se llamó a una tercera persona pero que descartó la oferta porque tenía otro puesto de trabajo y bueno y lo que hemos vuelto a quedar otra vez visto que si que parece que hay interés pero luego hay muchas personas de esas 20 personas que están trabajando y por la razón que sea o no les gusta la oferta que se les plantea bueno pues no optan a poder entrar vamos a hacer una segunda un segundo intento y vamos a volver a poner otro bando que lo pondremos no se si después de vacaciones o así pues para pues a mediados de agosto primeros de septiembre pues cuando ya la gente esté un poco activa para ver si podemos recuperar alguna persona más y se puede incluir dentro de o sea que trasladen los currículums que venga que venga MAPSA como dice la otra vez que elija los que considere más adecuados y que luego haga un proceso de selección pero bueno como veis de 42 currículums que se recibieron 20 eran aptos por decirlo de alguna manera 11 ya estaban trabajando y se han incorporado dos una tercera persona se quiso incorporar se le llamó para incorporarse y que tenía otro trabajo y que después se puso en contacto para volver a mostrar su interés pero que todavía no se habían puesto en contacto eso por ahí ya os digo que haremos otra nueva intentona después de de vacaciones eso él lo ha hablado con ellos de fiestas pues 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 nada más que agradecimientos yo creo que las fiestas han sido unas fiestas como dicen en Pamplona sin igual las fiestas de Orcoyen me refiero las de San Fermín ya sabemos que también han sido sin igual agradecimientos a bueno decir que las fiestas se han desarrollado sin grandes incidencias de ahí el agradecimiento también a los vecinos y vecinas y a visitantes pues porque no se han generado grandes conflictos el tiempo ha sido el tiempo meteorológico ha sido bueno eso ha ayudado bastante acciones nuevas que se han llevado a cabo pues han salido bien la exhibición en Transhumancia ha salido muy bien con muchísima aceptación el el concierto de rock volvió a salir muy bien el la fiesta de DJ pues bueno hay que limar hay cosas y hay que ver como se gestiona un poco mejor pero bueno más o menos salió aceptable necesitamos que haya personas jóvenes o menos jóvenes que se responsabilicen de esas cosas agradecer a los colectivos bueno en Pamplona parece ser que el termómetro está un poco de la asistencia o la afluencia de personas en el tema de la ocupación hotelera aquí yo digo que medimos un poco con el tema de la asistencia a las comidas populares yo creo que ha sido una excelente asistencia ha habido paellada y parrillada con más de mil asistentes por lo menos inscritos asistentes yo entiendo que bastantes más los calderetes han estado un poco más pues habría habido unas 700-800 personas también muy bien o sea yo creo que las fiestas han estado pues más que notable y como digo agradecer a los colectivos de jóvenes el trabajo que han desarrollado a las apimas del colegio a la pima del colegio San Miguel lo mismo por su aportación y su ayuda a los jubilados a los trabajadores del ayuntamiento trabajadores y trabajadores del ayuntamiento que han hecho una gran labor también concejales que habéis trabajado Miguel Ángel Breiso Agustín bueno pues todos los que hemos estado Mónica Julia bueno toda la gente que ha que al final unos un poco más dentro de sus posibilidades otros un poco menos pero mucho desde mi desde esta alcaldía muchísimo agradecimiento por vuestra labor y como digo a los vecinos y a las vecinas pues por por su buen comportamiento en este caso lo mismo que hay que recriminar o hay que dar un toque de atención cuando la gente se porta mal pues cuando se porta bien pues desde aquí pues creo que han sido unas fiestas desde el punto de vista de conflictivo pues bastante bien el tema de la limpieza también ha estado bastante bien el tema organizativo pues ha estado también muy bien también tengo que nombrar a Agustín Agustín ha hecho un buenísimo trabajo y bueno y poco más Agustín ha dado el callo al 200% en estas fiestas que no es poco que los que los que habéis estado organizando eventos en fiestas sabéis que esto conlleva muchísimo trabajo tanto organizativo como luego de estar en el momento de ejecución de los diferentes actos entonces a todos esos colectivos por repetirme otra vez jóvenes jubilados a Pima de Colegio San Miguel trabajadores concejales y vecinos y vecinas muchísimas gracias desde aquí y no tengo más si os parece pasamos a hay una 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 la adhesión del ayuntamiento de Noain a las listas compartidas para técnicos contra acción temporales técnicos técnicas que os queda vale pues si os parece pasamos al punto number ahora me he pasado al inglés para que veáis al 13 no hay dos mociones presentadas una es en relación con el paso peatonal y ciclista presenta E.H. Bildu y bueno pone moción si a ver quería hacer una pequeña observación ahí estuvimos hablando un poco con Carlos no teníamos muy claro cómo ajustar la presentación de esa moción a la legalidad y de alguna manera darle eso que no sea que no seamos nosotros hemos tenido un poco la iniciativa quienes la presentemos y quizás os queríamos proponer que la presentemos los concejales a nivel individual todos los concejales que queramos que presentemos esa moción para pues siguiendo la línea de lo que hemos defendido desde el principio con este tema pues entendemos que tiene que ser algo de todos del pueblo e intentar quitarle esa carga política que entendemos que puede que o defendemos que es un poco perjudicial para los objetivos que tenemos que decir yo sí bueno es un es algo yo si me permitís me he permitido o nos hemos permitido el lujo de de complementar la ordena la moción o sea si os parece leéis esa y luego si os parece os digo que hemos pensado para complementarla un poco más dicen en la comparecencia de la plataforma vecinal por un paso peatonal seguro en el Parlamento de Navarra los grupos parlamentarios presentes de manera unánime mostrarán su apoyo a la urgencia de dar una solución a la falta que tenemos de una conexión segura iruña o escoyen y la necesidad de una solución mientras se ejecuta el proyecto posteriormente el Parlamento de Navarra ha acordado una resolución en la que se dista a ejecutar la obra a lo largo del próximo año 2019 es imprescindible que el proyecto continúe avanzando en su tramitación administrativa exposición pública expropiaciones etc. mientras se decide sobre su financiación en esta línea venimos trabajando y debemos seguir avanzando en la reunión mantenida con el Director General de Obras Públicas don Ignacio Nagore este manifestó su negativa personal a continuar por la tramitación administrativa del proyecto de pasarela en la PA30 mientras no tuviese la partida presupuestaria aprobada una decisión unilateral que bloquea el proyecto y que rechazamos por lo que proponemos al Pleno del Ayuntamiento del Coyen que acuerde lo siguiente exigir al Departamento de Obras Públicas a su Director General y a la Presidenta del Gobierno de Navarra doña Usué Barcos que continúe con la tramitación administrativa del proyecto y presente una propuesta de solución provisional para un paso peatonal seguro mientras no se construya la pasarela vale yo o sea hoy se lo planteaba a Miguel Ángel y hemos hecho y entre los que estábamos un poco debatiendo el tema hemos hecho alguna aportación más al texto a ver qué os parece yo cuando por en la parte expositiva bueno más o menos bien yo añadiría me gustaría por lo menos a mí me gustaría que cuando se habla de la comparecencia de la plataforma de final en un paso peatonal seguro también se nombrara al Ayuntamiento te quiero decir que nosotros estamos muy agradecidos también a la plataforma de final por todo el trabajo que están haciendo pero bueno el Ayuntamiento en esto pues yo creo que también es un actor principal sí que podríamos haber hecho referencia que estuvimos acompañando pero bueno como ya era dale entonces yo al punto por numerarlos ¿no? al exigir el Departamento de Obras Públicas le pondría el número uno y le añadiríamos otros tres puntos más a ver qué os parece en el punto número dos exigir al Gobierno de Navarra al Departamento de Obras Públicas al consejero al director general a todo hijo de Pichichi que esté relacionado con este tema y que tenga responsabilidades en el mismo ejecute la pasarela a lo largo del 2019 punto número tres a la mayor brevedad posible bueno es mejor todavía a la mayor brevedad posible a la mayor brevedad posible pero bueno a la mayor brevedad posible y como límite el año 2019 hay que ponerle el límite es que hay precisamente cuando los cincuenta parlamentarios dijeron que sí a que se hiciese se fue una enmienda que puso Perua en la cual decía durante el año 2019 entonces que se ponga cuanto antes pero será el 2019 bueno nosotros les podemos exigir entre comillas que lo hagan en la mayor brevedad posible con un límite del 2019 eso eso en el punto número dos en el punto número tres dirigir petición al consejo de desarrollo económico que entiendo que será del gobierno de navarra para establecer un grupo de trabajo y un calendario de las diferentes acciones a tomar con respecto a todos los temas relacionados con las aportaciones económicas en este caso del gobierno de navarra para que para que se vaya quedando claro cuál va a ser el camino que va a llevar todo este proceso con respecto a lo económico porque al final en esa en todo ese acuerdo que nos plantea el parlamento de navarra bien está todo muy bien todas esas declaraciones de intenciones están todo muy bien todos nos queremos mucho lo del convenio entre la administración lo llevamos trabajando durante mucho tiempo pero en ningún momento que es lo único que se solicitó en aquella ponencia es que destinaron una cuantía económica a solucionar el tema es lo único que el parlamento no ha acordado entonces tres dirigir la petición al consejo de desarrollo económico para establecer un grupo de trabajo y un calendario de las diferentes acciones a tomar por respecto a todos los temas económicos relacionados con el tema de la pasarela es en el punto M3 y en el 4 exigir a dicho consejo y en definitiva al gobierno de navarra la creación de una partida presupuestaria que financie la ejecución de las obras necesarias para crear un recorrido peatonal seguro entre el Coyen y Pamplona es el 4 y el 5 hacer llegar esta moción al gobierno de navarra a los medios de comunicación y al ayuntamiento de Pamplona estaría de acuerdo ¿de acuerdo? de todas formas no han sido de acuerdo una partida bueno si nos queremos lo que nos dice pero están a la espera ¿no? que se desbloquea la institución de la posibilidad de gastar el superávit o yo creo que entendimos en esa comisión que todos estaban súper convencidos y tenía muy claro que si no se llega antes en 2019 tendremos partida con lo cual es que tocan pero yo no lo tengo tan claro porque luego llegan al acuerdo parlamentario y en ningún momento hablan de dinero si, si, si no a mi pues lo que hemos hablado alguna vez a mi me sorprende que nos pidan hacer un convenio si llevamos por lo menos desde la primera reunión el objetivo es ese convenio y con el acuerdo y con todo entonces pero al final pero bueno será que no les llega toda la información y no están en el día a día del estado perdón al final como lo o sea el actor principal que me gusta a mí hablar mucho de temas de cine el actor principal en todo esto es quién va a pagar y cuánto va a pagar la pasarela es lo único de lo que no se habla en ningún momento en ningún momento entonces al final en el parlamento también les hubiera a través de una enmienda de quien sea sea del partido que sea en este caso se podía haber propuesto dentro de esa enmienda establecer o exigir lo mismo que estamos haciendo nosotros a través de una moción exigir al gobernador de Navarra la creación de una partida presupuestaria que vaya encaminada a cubrir a financiar los gastos derivados de la pasarela o de las pasarelas o de lo que sea pero en ningún momento en ningún acuerdo viene el tema de esto entonces si estamos todos de acuerdo pues adelante es por aclarar una cosa señor alcalde el parlamento no no es quien para poner dinero es decir bueno que se ponga este dinero podrá la segunda parte que has dicho si es correcta que podrá decirle al gobierno oiga esto hay que poner eso pero ellos no ellos lo manejan pero el parlamento creo que aprueba el presupuesto aprueba el presupuesto pero ahora como ya está aprobado el presupuesto desde el año pasado ya no puede decir oiga dinero para esto bueno ahí tenemos una partida importante de dinero recuperado a través de la negociación del nuevo convenio que al menos lo que se nos transmitió fue ese dinero está ahí están buscando la manera legal de poder Miguel Ángel nosotros en este ayuntamiento cuando queremos hacer alguna cosa que no tenemos contemplada en los presupuestos ¿qué hacemos? una modificación presupuestaria ¿por qué no plantean ellas una modificación presupuestaria? que supongo que se podrá hacer desde el punto de vista claro no puede contestar ellos que están trabajando que hay un dinero que llegó y que está intentando canalizarlo para esta y otras muchas peticiones de inversiones que llegan de los pueblos yo creo que eso fue un poco lo que nos transmitieron si no se llega este año a poder hacer eso pues para el año que viene todos daban por hecho de que iban a apoyar nuestra demanda la demanda de Orcoi en detener el plazo de Petano Seguro un poco en la línea de eso es lo que planteábamos en esa reunión Nacho Nagore poco menos que ese cerrón banda que se siguiese avanzando porque creo recordar que puso encima que bueno necesitaba una voluntad clara para seguir avanzando y dijimos bueno vamos a ir al parlamento si el parlamento se posiciona respecto a esto ya te vale no, no eso tampoco entonces entendemos independientemente de cómo se vaya a financiar que es lo más importante de la cuestión pero independientemente de cómo se vaya a financiar y dando asumiendo que nos vamos a ir a 2019 es importante que para el 31 de diciembre el 1 de enero entrarán en vigor los presupuestos como les vamos a creer a todos y vamos a tener partida presupuestaria el año que viene para esto el 1 de enero que liciten entonces para hacer eso pues hay unos trámites que ya dijeron que nos íbamos a ir a poco en la reunión que estuvimos a poco que avanza si estábamos hablando de que para julio pudiésemos avanzar algo que nos íbamos a ir a octubre noviembre con lo cual ya parece no de que nos vamos a ir a enero ya parece casi inevitable por plazos pero es que si no avanzamos en la tramitación administrativa estaremos en enero y nos empezará ah bueno ahora hay que aprobar y ponerlo en exposición pública y luego expropiar y luego son las elecciones y luego escucharemos muchas promesas y luego empezarán y tendrán que volver a ponerse en marcha y pasará 2019 y seguiremos como ahora y luego hay otra cosa que aparte de todas esas tramitaciones y todo este proceso que llegará al final que llegue y ojalá llegue al final de que se construya la pasarela me parece algo muy importante que durante todos esos meses que después de tantos años que llevamos así propongan una solución provisional al problema porque estaremos en junio del año que viene no tendremos pasarela y todavía queda un año y puede haber algún problema y como digo siempre me extraña que no haya habido ya entonces lo que me parece también fundamental aparte de exigir todo eso es que propongan algo provisional hasta que se solucione definitivamente el problema bueno yo creo que estamos todos de acuerdo pues le damos el visto bueno y para la antena la votamos o bueno pues por unanimidad vale pasamos a la moción que presenta también habrá que argumentar la audiencia presenta la moción siguiente pasado viernes 13 de julio varias personas propietarias de viviendas en las que se habían colocado diferentes pancartas firmadas por San Fermín de 78 o Juan recibieron notificaciones gubernativas en las que se señala que el texto de las mismas podía ser constitutivo de delito de injurias al estado algunas de esas personas han sido citadas a declarar en la comisaría de la policía española en los últimos días todas las pancartas están filmadas con el logotipo de San Fermín de 78 o Juan y el lema que viene utilizando durante toda la campaña iniciada en enero de este año San Fermín de 78 impunidad te harí stop impunidad lema presentado públicamente multitud de actos y suscrito por más de 100 colectivos sociales sindicales políticos peñas fermineras y diferentes instituciones por lo que se propone la siguiente denunciar estos hechos con muy claro atentado contra la libertad de expresión y no comprendemos dicha actuación teniendo en cuenta que los citados lemas se vienen usando desde hace ya 40 años por todo tipo de grupos políticos y sociales y medios de comunicación e instituciones sin que nunca haya sido practicada actuación gobernativa alguna contra los mismos requerir el archivo de todas las diligencias abiertas y manifestar nuestra sorpresa e indignación frente a este proceder de la delegación del gobierno en Navarra del nuevo gobierno del PSOE que comienza su andadura atentando contra una de las libertades fundamentales como es la libertad de expresión más aún teniendo en cuenta que este partido votó en su día en contra de la modificación del código penal en la que anteriormente el anterior gobierno del PP incluyó este tipo de delitos antes inexistentes exigir al gobierno español que desclasifique los documentos sobre los sucesos de los sanfermines de 1978 en los que Germán Rodríguez fue asesinado por la policía y otras 10 personas resultaron heridas de bala ¿la urgencia? ¿Briso? Bueno pues puesto que esto ha sido los últimos días y este es el último pleno que tenemos hasta próximamente dentro de dos meses pues entendemos que como institución recogiendo la indignación social con el tema entendemos que debemos de pronunciarnos al respecto que 40 años después se persiga de esta manera nos parece increíble que no sé es que ha resultado para todo el mundo un poco sorpresivo que se actúe de esta manera y con lo cual entendemos que como pueblo y como ayuntamiento tenemos que apoyar a esta a este colectivo y exigir el esclarecimiento de los hechos ya el Parlamento de Navarra sin ningún voto en contra se pronunció respecto a la desclasificación de todos esos papeles cuestión que fue posteriormente bloqueada por Ciudadanos el PSOE y el PP en el Parlamento Español y por eso se plantea exigir esa desclasificación podríamos haber añadido alguna más alguna cuestión más al respecto pero bueno creíamos que era un poco un mínimo para intentar encontrar vuestro apoyo y el consenso de este pleno y lo que sí queremos remarcar que pues eso es vergonzoso que si una bala de la policía perfora tu cabeza no hay ningún delito que ni siquiera haya habido una mínima investigación que determine quién cómo y por qué asesinó a Germán Rodríguez y nos encontramos que si 40 años después te atreves a denunciar la impunidad que rodeó ese crimen acaba excitando en comisaría esta excitación es un despropósito sigue por primera vez desde el gobierno de España se llama asesinato a lo que hicieron con Germán y denunciar que no haya habido esa investigación que en 40 años no haya habido investigación ninguna algunos no hayamos ni nacido cuando asesinaron a Germán pero sí que esa memoria colectiva la tenemos muy presente y nos parece como hemos dicho una vergüenza que intenten criminalizar la solicitud de una investigación resaltar que nada de lo que se dice en esas pancartas es mentira todo es verdad entonces no entendemos esta actitud de la policía española y del gobierno del PSOE ¿Alguna cosa más? Miguel Ángel Es que no he entendido yo porque esto sí es explicar la urgencia ha sido pues como siempre por eso te digo si quieres decir algo porque como siempre yo he dicho que se argumenta la urgencia y se aprovecha para argumentar todo menos la urgencia por ejemplo ¿qué pasó con Miguel Ángel Blanco que se ha cumplido 21 años ahora Miguel Ángel Blanco que fue asesinado por ETA y tantos y tantos de los 854 asesinatos 200 más de 200 sin esclarecer nadie dice nada nadie aquí esos no pintan nada no eso no sirve lo demás sí un señor que le pegaron un tiro en la frente que no se sabe hoy día quién fue todavía pues hay que sin embargo hay 254 asesinatos más viles asesinatos con tiros en la cabeza como el de Miguel Ángel Blanco de esos no nos preocupamos de esos no de esos ni el Estado ni nadie se preocupa ni la gente y esos da igual pues no es una injusticia como la copa de un pino y no por nuestra parte no estamos dispuestos a no pasar esta noche nosotros como solemos hacer en este tipo de ocasiones no nos va no vamos a pasar a urgencia porque consideramos que es un asunto de supramunicipal que no afecta directamente al Ayuntamiento de Orcoyen ni a sus vecinos y vecinas aunque sí bueno podríamos estar de acuerdo en muchas de las cosas que se plantean pero en otras muchísimo en otras no pero bueno no vamos a pasar precisamente porque consideramos que este tipo de emociones no hacen más que crear discrepancias y y malas situaciones entre concejales concejales vecinos y vecinas etcétera entonces por pues como en nuestra política un poco en el tema de estas mociones nuestra política o nuestra manera de hacer este tipo de emociones de carácter ideológico y político pues no no vamos a entrar entonces porque consideramos que es algo de carácter supermunicipal por encima del interés del Ayuntamiento de Orcoyen entonces no no vamos a pasar la urgencia entonces si os parece votos a favor de la urgencia pues si te parece poco lo que has intervenido no he defendido la urgencia no ha defendido la urgencia y otras muchas cosas más lo hemos hablado mil veces tenemos un tiempo establecido para defender la urgencia los convenceremos o no pero en nuestro tiempo de intervención podremos utilizar los argumentos que queramos para convenceros sin votar el paso a la urgencia sin votar sin votar que es lo que marca el reglamento si se pasa o no o sea incumpliendo el reglamento que dotaste y existe pleno se le ha dado la palabra al resto de grupos municipales con lo cual ya se ha debatido o se ha estado debatiendo la moción cuestión que aparece así recogida en el reglamento y en la ley que es que no hay debate es se defiende la urgencia y se vota has dado bien el debate nosotros queremos contestar alguna de las cosas bueno pues luego volvemos a contestar a los demás lo que consideramos oportuno vale pues pasarlo a pleno y debatimos y hablamos del tema tranquilamente bueno tienes dos minutos vale pues muy breve precisamente ese es el tema que no sabemos quien disparó sabemos que fue una bala de la policía española y eso es lo que se está pidiendo en esta moción y en el trabajo de mucha gente desde hace 40 años que queremos saber quien el por qué ya lo sabemos porque había una dinámica global de tensionar los enfermines y se gustaba que pasase algo ya pasó se afirma aquí que no afectó a vecinos y vecinas de Orcoyen pues hombre hace 40 años como os hemos dicho algunos no habíamos nacido pero seguro que algún vecino de Orcoyen se había afectado por lo que hubo ahí hubo más de 10 heridos de bala hubo cientos de cientos de aporreados hubo un caos total en la ciudad y 40 años después se sigue ocultando y desde el gobierno del estado desde el PSOE desde el PP y desde Ciudadanos se impide que sepamos la verdad entonces eso queremos saber la verdad qué pasó pues nada ese es el objetivo de la moción lo que se le pedía al gobierno que desclasifique esos papeles que no quiere desclasificar para saber qué pasó y quién disparó 40 años después vale ¿algo más? ¿más? pues venga vamos a votar la urgencia votos a favor de la urgencia dos votos en contra cuatro vale pasamos al punto ruegos y preguntas ruegos, preguntas no sé si quieres para contestar yo primero prefiero que preguntes lo que tengas que preguntar ahora y luego te contestaré vale pues he preguntado una mitad de las cosas porque otras preguntas no han vinculado a la respuesta para no ahorrar preguntas que no te contestaré preguntamos ya hace tiempo sobre que se nos informase sobre el uso que hace MAPSA de las del resto de las campas que tiene como almacenaje si es una forma de almacenaje si lo tiene permitido o no claro es la respuesta lo volveremos a preguntar lo volveremos a preguntar luego llevamos varios meses y no funciona en la sala de grupos municipales lo habíamos dicho antes no, no funciona en la sala de grupos municipales el wifi no funciona ya le hemos dicho por activo y compasivo al técnico ya ha venido dos veces si no hay manera de vale, vale es que llevamos un par de meses y ayer yo creo que ahora hemos cambiado de compañía y supongo que nos pondrán otro vale, vale perfecto luego queríamos pedir una pregunta de su dirección que se nos traslade directamente a nuestro grupo municipal las invitaciones o cuestiones que nos afecten y que sean remitidas por asociaciones colectivas o personas que se dirijan a la corporación de manera genérica que se nos traslade por favor y luego más si me contestas pues igual no alguna pregunta vale bueno en el anterior pleno se me hizo una serie de preguntas con respecto que paso a enumerarlas la pregunta primera era la siguiente ¿compartes si te parece normal que el concejal responsable de Euskera de este ayuntamiento encabece una manifestación en contra de Euskera? a eso tengo que decir lo siguiente en primer lugar habría que valorar si la convocatoria de dicha manifestación estaba orientada a manifestarse en contra de Euskera o no creo que nadie en Navarra está en contra de un bien tan preciado y con tanto valor cultural como es Euskera según mi información la manifestación nunca se planteó como un acto reivindicativo en contra de Euskera sí que la convocatoria planteaba entre otras cuestiones una reivindicación para que todas las personas que hacen los puestos de la administración pública tengan las mismas oportunidades independientemente del idioma que se hable esto es una pregunta que me hago yo todo ello o os hago a vosotros todo ello nos hace creer que la manifestación es en contra de Euskera creo que a mí no me corresponde determinar si la convocatoria era en contra de Euskera o no estoy segurísimo que si pudiera preguntar a personas de diferente concepto ideológico unas me dirían que sí y otras me dirían que no el ejemplo lo tenemos delante aquí en nuestra corporación unos me está diciendo que es en contra de Euskera otros me está diciendo que no tengo que compartir o me tiene que parecer normal que un concejal o concejala vaya a una manifestación y pueda llegar a encabezar la misma pues creo que tampoco se tiene para valorar como alcalde la presencia o no de una concejala o concejal en una manifestación donde se puedan reivindicar diferentes cuestiones si lo tuviera que hacer tendría que entrar a valorar la presencia de cualquier concejal o concejala en concentraciones reivindicativas de todo tipo de carácter ideológico de identidad nacional idiomáticas laborales etcétera etcétera dichas convocatorias pudieran no cuadrar con mi ideología o manera de ver las cosas a cualquier nivel y yo a no ser que sea algo que pudiera considerar de extrema gravedad soy muy respetuoso con las libertades personales de cada uno o una sea concejala o no lo sea esa es mi respuesta a la respuesta a la pregunta si por fin se van a poner medios y se va a empezar a cumplir la ordenanza de Euskera porque hay distintos aspectos que no se van cumpliendo no se me ha dicho de momento cuáles son los conceptos que no se cumplen pero pero yo os remitiría al informe que pasó la técnica de Euskera sobre la ordenanza reguladora del uso y fomento de Euskera en el ámbito municipal de Orcoyen también os puedo decir lo que me dijo a mí telefónicamente cuando yo le solicité el informe dice que muchos ayuntamientos se podrían ver reflejados en el nuestro a nivel del tanto por ciento de normativa de Euskera que se cumple en este ayuntamiento que se me habrá creo recordar aproximadamente del 80% y y os voy a leer los aspectos bueno supongo que lo habréis leído yo estoy estoy convencido estoy convencido de que habrá cosas que mejorar sé que hay por ahí un censo de personas que hay que hacer de personas que hablen en Euskera que hay que hacer hay algún aspecto que hay que mejorar segurísimo porque todo en esta vida es susceptible de mejorar o casi todo pero aquí la técnica dice aspectos positivos el ayuntamiento de Orcoyen cuenta con un altísimo porcentaje de trabajadores y trabajadoras que cumplen o superan con creces el perfil lingüístico que requiere el puesto que ocupan un alto grado de cumplimiento de la ordenanza en los capítulos 3 y 4 ya os digo que en general y ahí ya me ha hablado aproximadamente de un 8 y 6 así 3 y 6 perdón he dicho 4 3 y 6 aspectos a mejorar en las contrataciones de servicios públicos que realiza el ayuntamiento de Orcoyen de forma indirecta en los pliegos de condiciones se insta a las empresas a cumplir siempre la ordenanza de Euskera varios de los puestos de atención al público están ocupados por personal en Euskaldur desde antes de la publicación de la ordenanza cuando las empresas cambian la mayoría de los trabajadores se subrogan lo que imposibilita dotar a determinados puestos de trabajo de personal que pueda atender también en Euskera traducciones es prácticamente imposible que se traduzcan al instante toda la producción escrita de los diferentes puestos de trabajo que requiere una traducción a Euskera son tres ayuntamientos porque no nos olvidemos que la técnica de Euskera o el servicio de Euskera da servicios a tres ayuntamientos además que la propia programación del servicio de Euskera además de la programación del servicio de Euskera en cada ayuntamiento se propone una partida especial en presupuesto de Euskera para encargar al exterior algunas de las traducciones que yo creo que se aprobó nuevo a partir de la creación del portal de transparencia de los procesos participativos se crea un paso intermedio de exposición pública de documentos protocolos planes y estudios que antes no existía dichos documentos se traducían a Euskera en el servicio de traducción al gobierno de Navarra al enviarnos a Albón por ello se insta el ayuntamiento de Euskera a que cuando solicite un estudio plan lo pida en bilingüe para evitar costes posteriores de traducción o sea te quiero decir que ya tenéis el informe ya sabéis casi seguro incluso mejor que yo cuál es el grado de cumplimiento de la ordenanza yo lo consulté también con Miguel Ángel yo creo que sí que habrá aspectos en los que haya que mejorar pero vamos ya te digo que la técnica de Euskera a mí creo recordar textualmente me dijo que muchos ayuntamientos se podrían dar con un canto de los dientes y cumplirían lo que cumplimos en este ayuntamiento con respecto a la normativa a la ordenanza de Euskera sí que recalco que posiblemente haya muchas acciones o muchas propuestas o muchos aspectos de la ordenanza que haya que mejorar muchos, muchos no tampoco son muchos son unos cuantos bueno más a ver qué preguntas más si puedo otras contestaré ahora y si no no bueno como quedaron grabadas el informe el informe lo leímos porque lo solicitamos nosotros es un informe que se tiene que hacer anualmente lo pedimos lo volvimos a pedir y así como medio se nos dijo porque pedíamos algo que sabíamos que no se había hecho se ha hecho uno para cubrir el expediente que abarca tres años pues bueno al menos se ha hecho algo tú has leído una de las partes podría centrarme en leer todo lo que dice esto no se cumple esto no se cumple yo he leído el resumen sí pero eso pero si te vas al resumen está bastante bien planteado creemos que le falta lo que indica la ordenanza que tiene que haber es las medidas que se van a tomar para evitar que eso está quizás un poco incompleto pero bueno va artículo a artículo y bueno según con qué parte de la conclusión te quedes pues bien o mal entonces como nos dijiste que querías que te detallásemos un poco los incumplimientos pues hemos hecho un poco ese trabajo entonces sin querer me lo pasé por escrito no, no, no no te preocupes es un poco repetitivo ya lo hemos dicho pero sí que nos gusta volver a remarcar la primera frase de la exposición de motivos que se le usquera ha sido la lengua hablada por los y las orcoyendarras durante sigos como había alguna vez se ha puesto en duda o esa sensación nos ha dado entonces revisando la ordenanza que era la mejor manera de ver que se cumple pues tenemos la primera pregunta en el artículo 2 se dice trasladar a la ciudadanía que la usquera es un elemento de integración y de comunicación importante si te parece que la actitud del concejal responsable de Eusquera que no es un concejal cualquiera es el concejal responsable de Eusquera del extrayuntamiento pues como ya nos ha respondido a la pregunta o de cierta manera ya nos has contestado pues nos parecía si crees que el aparecer en la pancarta de esa manifestación pues se encaja dentro de su objeto luego recordar también el artículo 2.2 que dice que se garantice garantizar a la ciudadanía la atención de la eusquera propia de Navarra que desea utilizar entonces a ese respecto queremos preguntarte cómo se está garantizando esa atención en las piscinas municipales me preguntas a mí cómo se está garantizando hay personas queremos saber cómo se garantiza hay personas en prefección que hablan de Eusquera pero queremos saber el derecho es siempre cuántas hay si están repartidas de turnos de manera que siempre hay alguien que les pueda atender a los vecinos en la lengua que queden sin utilizar luego si nos vamos al artículo 5 habla de soportes documentaciones notificaciones y demás se habla de que a tal efecto se velará porque en su diseño ambos idiomas reciben un tratamiento gráfico igualitario eso lo vinculo a lo que ya te trasladamos el mes pasado es que se ha aprovechado el cambio de las pegatinas que se han puesto en las puertas para poner la eusquera una letra bastante más estrecha con una diferencia clara ya te lo trasladamos cuando lo vimos que creíamos que... ¿por qué? ¿Te lo puedo contestar? Sí, si quieres ir preguntando a lo que sepa te voy a contestar estaba igual se puso en lo mismo que estaba antes y es más así se rotula oye Miguel Ángel que el que está contestando soy yo así se rotula en todos los sitios Miguel Ángel que el que estoy contestando soy yo pero ya está bien la puerta la rotulación estaba tal y como está así también antes estaba con las letras en eusquera y supongo que sería también por casualidad estaban con pero si ya vamos a ver el grosor de las letras la paga y vámonos no, no, estábamos pendientes de una respuesta que la trasladamos pues como es con el tema bueno, que sepáis que la puerta anteriormente estaba tenía las mismas características con respecto a lo que está ¿cómo se llama? el vinilo que se pone de hecho no tiene más que ver también en diferentes ayuntamientos gobernados en este caso por Bildu en los coches de policía municipal de Pamprana por ejemplo pone en eusquera mucho más pequeño que en castellano yo no se argumento es que se genera un debate que no estamos paginados estamos sobre tal pero que mal de mucho consuelo de tortos o epidemia el artículo 6 dice que el ayuntamiento de Arcolla instará a las administraciones públicas, entidades y organismos de las que reciba cualquier tipo de documento que este sea redactado en bilingüe nos hemos quejado en multitud de ocasiones de que nos llega solo la documentación en castellano la pregunta es queremos saber cuándo a quién y cómo se la ha reclamado en esta legislatura vamos a acendirnos a esta legislatura a qué administraciones se les ha reclamado cuándo si se ha hecho alguna vez reclamar eso reclamar que el ayuntamiento a qué tipo de administraciones pues a administraciones públicas entidades y organismos de las que reciba cualquier tipo de documento que esté en bilingüe recibimos habitualmente en castellano la documentación que nos manda según qué estamento yo no sé si vienen todas en castellano eso tenemos a ver cuándo se la ha requerido a alguien o si se la ha requerido alguna vez a alguien que cumpla esto artículo 9 la ciudadanía que se dirija oralmente a la administración euskera se le atenderá en esta lengua tanto telefónicamente como en forma presidencial queremos saber en la piscina cómo se está cumpliendo dicho artículo ya se me ha dicho antes es un poco vinculado al anterior entonces habla también la ordenanza de que los bandos deberán ser bilingües pues bueno últimamente ya sí pero sabes perfectamente que llegamos peleando con este tema que un montón de veces hemos tenido que avisar un montón de veces un montón de veces hemos tenido que avisar oye esto está solo o sea bueno un montón sabes que sí un montón no desde hace tiempo andamos con ese tema bueno se ha mejorado pero todavía no se cumple a ese respecto siempre lo mismo con indicadores de tráfico sigue habiendo señales en el pueblo que cumple la ordenanza de euskera los documentos y modelos que el ayuntamiento pone a disposición de la ciudadanía en ordena informal sobre los diferentes procedimientos administrativos también tendrá que estar y en bilingüe en la web del ayuntamiento no se cumple las propias actas del pleno las hemos reclamado nosotros un montón de veces en euskera y no están disponibles en general la documentación que se elabora a la web se cuelga solo en castellano en los últimos tiempos algo ha mejorado pero se viene incumpliendo eso el ayuntamiento de Arcollo solicitará a las administraciones responsables que cualquier señalización situada en el ámbito de aplicación de esta ordenanza debe cumplir lo que hemos hablado de estar en bilingüe entonces como hay se reconoce en el propio informe de la técnica de euskera que hay señales que todavía no cumplen solo habla de la administración pública pero hay otro tipo de señales privadas que entendemos que están colocadas en la vida pública y también deben de cumplir la ordenanza queremos saber si alguna vez se la ha requerido por parte de este ayuntamiento al gobierno de Navarra alguna o alguna de las personas que coloca señales informativas de tráfico y viarias de que debe estar en bilingüe si, si, si se la ha requerido sobre todo con la señalización de Orcoyen en la autopista y en la entrada de Orcoyen de hecho se cambió si, bueno, pero tenemos por ejemplo en medio del pueblo una señal que pone Pamplona solo en tráfico en medio del... no, pero tú me preguntas si se ha hecho alguna vez alguna vez si, si, si no, digo pues eso cuando, a quién si se la ha requerido si es verbalmente si es... que por libre madre mía bueno, bueno que es... madre mía el artículo 13 habla de que los carteles eran bilingües en todos los sus elementos se ha mejorado mucho pero no todos los carteles de actividades están bilingües luego habla el mismo artículo 13 en su punto 4 que todos los textos de la página web del ayuntamiento estarán en euskera en castellano eso es más que evidente que no se cumple ¿que todos los? todos los textos de la página web del ayuntamiento estarán en euskera en castellano normalmente la información más habitual de uso de los vecinos la elaborada por el ayuntamiento no está solo está en castellano nos vamos al artículo 18 en las convocatorias de puestos de trabajo que el ayuntamiento de Orgoyen realice y en las que no sea preceptivo el conocimiento de euskera se incluirá como mérito el conocimiento de ese idioma entonces esto queremos preguntar durante esta legislatura cuántas convocatorias ha habido de contrataciones y en cuáles se han valorado euskera como mérito y en cuáles no no, no me río por nada vamos a tener trabajo a ver, me dijiste que te lo pasásemos detallado pues te lo estamos pasando detallado para que quede claro lo que preguntamos no, no, yo te dije que me dijeras dónde entiendes que se incumple no que me preguntes cuándo dónde a ver, yo para afirmar que se está incumpliendo lo de las convocatorias de puestos de trabajo tendremos que tener los datos de qué convocatorias ha habido en esta legislatura de empleo social de empleo protegido de sustituciones pues todo tipo de convocatorias de contratos que se hayan realizado y convocatorias en cuáles ha valorado la usquera y en cuáles no queremos tener el dato para poder afirmar vamos a tener que tener los técnicos municipales exclusivamente luego al respecto de las contrataciones en el artículo 22 en las contrataciones de los bueno, lo hemos leído antes pues se adoptarán criterios para garantizar que los usuarios puedan ejercer el derecho al uso de las dos lenguas propias de Navarra como también se reconoce en ese informe de la administradora o sea, perdón de la administradora de la técnica usquera como las primeras que entraron no se le aplicaron esos criterios pues se ha venido dejando y se ha venido incumpliendo en que entonces queremos saber qué tipo de criterios son los que se les transmite a las empresas y antes de hacer una contratación de un servicio luego el artículo 23 dice que el ayuntamiento elaborará programas de actuación anuales tendentes a aumentar el nivel de información sobre temas referentes a la usquera y a la promoción de conocimiento y uso de estos en todos los ámbitos queremos saber qué programas de actuación son los que se han planteado porque se plantean iniciativas sueltas pero tal como programa de actuación con unos objetivos concretos y que luego se haga una valoración pues no hemos visto nunca luego también habla de que el ayuntamiento participará en todas las iniciativas y campañas del gobierno de Navarra y coordinada con otras entidades municipales y detalla una serie de campañas en ese propio informe que has hecho referencia de la técnica se afirma que en los últimos años por los recortes habidos en este ayuntamiento se han dejado de participar en alguna de esas campañas entonces queremos saber en qué campaña se participa en cuáles no y los motivos ¿estás tomando nota ¿no, Miguel Ángel? ¿yo? no para nada también se recoge en el artículo 25 ya casi terminó que solo son 30 artículos para las pocas incumplimientos que hay llevo un rato hablando se habla que en la ludoteca municipal y local juvenil se potencian si quieres me pides las informaciones para valorar si se cumple o no se incumple no digas que hay incumplimientos vale me estás diciendo que me estás pidiendo la información hay cosas que estamos preguntando pero es evidente porque lo reconoce el propio informe de la técnica entonces para que me lo preguntas porque queremos los datos a ver ¿en qué porcentaje se incumple? porque lo puedo preguntar oye Miguel Ángel joder si no estamos estaremos aquí 7 horas es lo que tienes que hacer no, yo no voy a estar pues como iba diciendo en la ludoteca y en el local juvenil se potencian actividades y actuaciones bilingües entonces queremos saber en el local juvenil pues entendemos que con la nueva gestión pues yo creo que eso va a mejorar bastante pero sí que detectamos que o creemos que ha habido muy pocas actuaciones bilingües en el local juvenil en los anteriores o sea en los anteriores años de esta legislatura entonces queremos que se nos detallen cuáles han sido ese tipo de actuaciones bilingües en el local juvenil también se reconoce que el ayuntamiento de Orgoyen promocionará la lectura en euskera entre la población de Euskaldul en la futura biblioteca pública pues ya sabemos que biblioteca no hay que no llegamos a tener una biblioteca como tal pero sí que queríamos saber si se compró algún libro o algún material en euskera para esa biblioteca para promocionar esa lectura vale y luego eso ya lo sabemos porque lo vemos pero sabemos que se compra prensa y no se está suscrito al único periódico de euskera integralmente de euskera que hay entonces queremos saber el porqué y plantear que pues hombre puesto que hay uno y estamos apostando por la lectura de euskera y demás pues entendemos que se debería realizar una suscripción luego dice el artículo 29 que el ayuntamiento solicitará a las empresas públicas y privadas de servicios con las que colabora o esté integrado que las actuaciones dirigidas a los y las clientes de Orcoyen comunicaciones envíos de facturas recibos impresos rótulos de señalización e información sean impilingüe como sabemos que hay empresas públicas y privadas que envían este tipo de cosas solo en castellano queremos saber si el ayuntamiento ha realizado algún tipo de iniciativa en la última legislatura al respecto para reclamar esas empresas de suministros y demás como dato tenemos que URDI enviaba correos solo en castellano a los socios de la piscina con lo cual ya sabemos que existió un incumplimiento que ya aquí lo trasladamos en su día y como bien ha recordado el ayuntamiento de Orcoyen realizará periódicamente un estudio para conocer el porcentaje de población y el aborará un censo de personas de sus caldúnes de Orcoyen con el fin de realizar con plenas garantías campañas específicas queremos saber de cuándo es el último censo si existe este censo si se ha hecho alguna vez y qué intenciones hay al respecto vale ya para terminar espera un momentico con lo de las actuaciones a las empresas si se les ha comunicado alguna vez que tienen que poner todas las comunicaciones o las comunicaciones en bilingüe en euskera y en castellano si se les ha requerido por ejemplo a URDI en varias veces si pero por ejemplo me refiero a la CAISA con la que trabajamos que emite comunicaciones a los vecinos entendemos que también se le debe requerir digo a ver son la CAISA porque es lo primero que me han ido a la CAISA o sea no tengo ni la CAISA ni la Rural ni la Bancomunidad o quien sea y luego en la disposición transitoria cuarta en la de esta ordenanza que luego la gente se pone nerviosa se dice que a la aprobación de esta ordenanza se publicará un material explicativo sobre la misma en el formato lingüístico definido de esta ordenanza queremos saber si se hizo en su día ¿el qué? dice que cuando se aprobó la ordenanza se publicará un material explicativo sobre la misma en el formato lingüístico definido de esta ordenanza entendemos que es poco probable que lo encontréis diez años después pero querríamos saber si se hizo eso al respecto y termina la ordenanza diciendo que a tal fin dentro del primer trimestre de cada año el servicio de euskera realizará una memoria informativa sobre el grado de cumplimiento de dicha ordenanza proponiendo en su caso las medidas que considere oportunas en orden a la correcta materialización de los objetivos perseguidos esto se ha venido incumpliendo solo se hizo un año que era cuando Alfonso Estaba de concejal de euskera que se lo requirió a la técnica que lo hiciese posteriormente pedimos a principios de este año ese informe pues tenemos lo que se ha hecho que es un pues hay un batiburrillo de revisar los artículos de la ordenanza y decir lo que cumple y lo que no cumple pero sí que creemos como hemos dicho antes que falta sobre todo la propuesta de medidas oportunas en orden a la correcta materialización de los objetivos perseguidos entonces queremos saber puesto que el informe es incompleto qué medidas se proponen desde esta alcaldía para la correcta materialización de los objetivos perseguidos en esta ordenanza después de todo lo que aparentemente entendemos que pueda haber incumplimientos vale recogido vale gracias recogido se lo trasladaremos a los técnicos municipales lo que pueda contestar yo contestaré y lo que no pues el concejal de euskera la técnica de euskera y los técnicos del ayuntamiento señor se puede decir una cosa espera 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 es que puede contestar alguna en un momento eh alguna pregunta más no bueno ahora como es el último pleno del antes de las vacaciones o sea hasta septiembre mediados de septiembre último septiembre tenemos pleno a ver podéis queréis decir alguna cosa alguno para terminar si yo quiero decir una cosa señor se ha dicho que hay que falta un censo de la gente carrusquera de concejal hace ya tiempo que se dirigió a Oscar a Oscaravidea concretamente a su jefe para decirle que a ver si nos podía realizar ese trabajo le dijo que ya lo pensaría se conoce que debe tener muchos censos o muchas cosas que hacer porque aún lo sigue pensando o sea que eso sí que no que no lo ha hecho vale no lo ha hecho que le requeriría otra vez cuantas veces haga falta pero eso es tapero Oscaravidea y si y y y esa es la única cosa que sé yo firme porque la he hecho yo eh la he hecho yo cuando yo hago una cosa pues sé lo que hago y ya está vale una cosa más solo una duda que no entiendo muy del censo que habla en la ordenanza habla es que es de inscripción voluntaria de eso no entiendo Oscaravidea que o sea no sé si es mal o sea si que no es una crítica Miguel Ángel que todo te lo tomas en lo personal que digo que no sé si corresponde Oscaravidea eh lo del censo que es una cosa más del ayuntamiento yo creo y sobre todo porque habla de que es una inscripción voluntaria entonces no te lo tiene que hacer nadie tenemos que trabajar publicitarlo determinar que tipo de censo queremos que en la ordenanza ya parece recogida eso de que tiene que cumplir y demás que habría que ver si cumple la ley de protección actual y empezar a trabajar en él pero es de inscripción voluntaria con lo cual no hay nadie que te lo tenga que hacer hay que prepararlo para que la gente venga y se apunte ya pero a mí a mí se me dijo que estas cosas las hace muy bien Oscaravidea entre otras empresas que hay las hace Oscaravidea y yo me dirigí con toda mi buena intención a Oscaravidea lo que ya ignoro si Oscaravidea dice que no lo puede hacer por precisamente por la ley de protección de datos o porque no quiere o porque tiene mucho trabajo eso ignoro pero que está pedido sí que ese censo tiene que ser voluntario al que quiera se apunta y al que no también pero nada más nada más yo no es que no me tome las cosas personales es que el 99,9% de lo que usted dice es personal contra mí personal contra mí el 99,9% y claro pues el que el que siembra vientos recoge tempestades eso está claro y ya está bien ya está bien de tanta de tanta historia que yo pretendía que esto fuera una despedida para desearar vacaciones al personal pero bueno esto último digo que de nuestra parte que nada que paséis un buen verano y nada seguid trabajando tarea ya hemos dejado pensando en ti entonces por terminar un poco lo de la ordenanza aún siendo consciente o puede ser que haya alguna cosa como hablamos del censo y alguna otra cosa o cosas más o menos importantes que puedan quedar pendientes un poco para pulir en la ordenanza de la izquierda yo me quedo con que tenemos una ordenanza que se está cumpliendo en un tanto por ciento muy alto en este ayuntamiento que como digo se nos ha transmitido que ya pudieran otros ayuntamientos tener el nivel de cumplimiento que tenemos en Orcoyen y que paséis un buen verano que paséis buenas vacaciones que descanséis que descansemos y que bueno que en este caso la concejalía y los técnicos de busquera de este ayuntamiento tienen trabajo para contestar a todas estas cosas pero bueno que paséis un buen verano y se levanta la sesión ¿vale? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!